El libro de Enoch, uno de los libros más extraños, prohibidos y misteriosos de la historia, habla de unos seres llamados los Vigilantes, de Gigantes, de Nephilim. Observen esta imagen. Lo que usted está viendo es una de las ilustraciones antiguas que corresponden al libro de Enoch. Sus textos son realmente enigmáticos y misteriosos. Algunos dicen que están conectados con extraterrestres, con el fenómeno OVNI. Otros dicen que están llenos de mística y secretos alquímicos y mágicos. Y en este capítulo de Más Allá les vamos a contar los secretos del libro de Enoch. La idea de que hay seres extraterrestres vigilándonos siempre ha estado en toda la historia. No es de ahora, no es de hoy. Hay teóricos de los antiguos astronautas. Si uno viera realmente, desde el punto de vista filosófico, teológico, ángeles, vigilantes de lo que vamos a hablar hoy, son extraterrestres porque no están en este mundo o comparten este mundo, pero no hacen parte de nuestra realidad, de nuestro plano. Serían seres que están en otras esferas, en otras dimensiones, tal vez. Tenemos entonces muy pocos textos que hablen en detalle de estos seres y de estas criaturas, aparte de los textos bíblicos y místicos. Y uno de esos libros, tal vez el más enigmático, el más secreto en cierto sentido, ha sido el libro de Enoch. Un profeta antiguo, un libro casi tan antiguo o tan antiguo como los principales tomos de la Biblia y que contiene un elemento que me parece increíble, que es los vigilantes. Vamos a hablar de eso, que serían esos seres extraterrestres que nos vigilan. Y para hablar de todo lo que contiene el libro de Enoch, tenemos a dos personas que saben muchísimo de estos temas. Nada más y nada menos que alguien que ustedes prefieren todo el tiempo que está aquí, que les gusta mucho lo que dice, es periodista, es investigadora, es Yale García. Yale, gracias por estar esta noche en Más Allá. Gracias, Esteban, y un saludo para toda la gente que se conecta con nosotros. Me encanta el libro de Enoch, ¿sabe? De todas las cosas que he tenido la oportunidad de estudiar, el libro de Enoch y la vida de Enoch me parece maravillosa, llena de intrigas y de misterio. Y es que es un libro increíble, o sea, mucha gente lo ha perseguido, estuvo prohibido, es un manuscrito, se han encontrado restos incluso en el Mar Muerto de elementos que dicen que se conectan con ese libro. Y para hablar también de todo eso, tenemos a alguien que ustedes también siempre han buscado, que está aquí, que conoce muchísimo de esa historia, el imán Julián Zapata. Imán, muy buenas noches, gracias por estar en Más Allá. Gracias, querido Maestro Esteban Cruz, por esta generosa invitación. Bueno, al programa Más Allá, porque este es un tema fantástico, transversal, a todas las grandes civilizaciones y tradiciones espirituales. Es un banquete realmente Enoch, para pensadores, filósofos, místicos, científicos, para todo el mundo. Voy a comenzar una vez con usted. ¿Qué es el libro de Enoch, imán Julián Zapata? A ver, para saber qué es el libro de Enoch, primero hay que saber quién es el personaje. Y es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Es un hombre que nació entre Adán y Noé. La historia está entre esos dos puntos históricos. Es un personaje antidiluviano. Es el padre de Matusalén, para ubicarlo. Pero hay algo más interesante con la figura de Enoch. Es que siempre se le ha relacionado con la suprema sabiduría. Y tiene muchos nombres. Los árabes le llaman Idris, como es el hombre más sabio. También se le conoce con otro nombre que es Hedero Jodor, el profeta verde. Y algo increíble. El mundo egipcio lo conoce como Hermes Trimegisto. O sea, que esos son los cuatro hombres por los que se le conoce. Eso ya lo hace especial. ¿Y por qué lo hace especial? Porque inicia una revolución espiritual cuando tiene 40 años en la Mesopotamia. En lo que hoy es la Mesopotamia. En el mundo de Sumeria, de los Acadios, etc. Ese mundo que era un mundo fértil y es un mundo del paraíso original. Pues bien, hace una revolución en su tiempo. Y tiene una confrontación en su época por la corrupción ya que tiene del mundo de su época. Hay una crisis moral en la que se vive. Y él decide exiliarse, él decide irse con un grupo de grandes amigos y llegan a Egipto. Y frente al Nilo, alaban al creador y allí se convierte además de profeta y místico y filósofo en gobernante. Hay algo importante en esto. Es el creador y el maestro de la gran pirámide. El arquitecto. Es decir, la gran pirámide que es un libro en piedra que la humanidad está tratando de escudriñar. Él es el autor de ese libro. La pirámide de Egipto. La gran pirámide que hoy se llama la pirámide de Keops. Que ya se sabe que no es ninguna tumba como tal, por lo menos de un faraón. Sino que es una construcción mucho más antigua que cada vez sorprende a la humanidad. Pues porque está dirigida a las estrellas. Porque la arqueostronomía nos ha dicho que es una construcción que sigue teniendo demasiados enigmas. Entonces, claro, el tema de Enoch nos lleva por un escenario complejo y es que es profeta, mensajero, filósofo, místico, alquimista, astrónomo, astrólogo. Es decir, es todo. Y fuera de eso, pues, es el primero que viaja a los cielos, conocido. O sea, su padre anterior, o sus padres anteriores, como el caso de Adán, además era famoso porque era el intérprete de los libros antiguos de su padre Adán y Zed. Unos maestros anteriores de la humanidad que tienen libros. Que a propósito, la humanidad todavía no ha descubierto los libros de Adán ni de Zed. Hay algunas cosas dispersas. Entonces, claro, lo que mejor tenemos de referencia del mundo antidiluviano es Enoch. Y ese libro de Enoch, pues, obvio, habla de temas complejos, por ejemplo, porque habla parábolas de sueños, habla de sus viajes por los universos, habla de temas astronómicos, porque es el primero que establece un calendario astronómico solar. De 364 días con 30 meses, etc. Es decir, era un personaje, por ejemplo, que estableció unas reglas increíbles. Entonces, él enseñaba y predicaba de la semana, de los 7 días de la semana, 3 días donde acaba a enseñar y a gobernar, a dirigir. Porque además era gobernante también, era un gobernante. Y los 4 días restantes a orar y a meditar. Ya, por cierto, ya es una disciplina espiritual. Bueno, ¿y por qué es importante Enoch? Porque Enoch es el personaje que se le aparece a muchos místicos y maestros espirituales a través de la historia. Es decir, a enseñarles los misterios del cosmos. Y a eso se debe, por ejemplo, que lo relacionemos con otro profeta. Es el mismo Elías, que se sabe que no tenía padre. Elías. Entonces, claro, relacionar a un hombre que vivió hace 10 mil años con Elías, que vivió 8 siglos antes de Jesús, ya de por sí es un rompedero de cabeza para la mística. Entonces, es un personaje que siempre ha estado en todas las tradiciones de una u otra manera manifiesto. Y para completar, no murió. Entonces, hace que sea extraordinario porque no hay nadie en la historia humana como él, cercano que conozcamos, de esas dimensiones. Jarley, ¿qué más podemos complementar? Porque esto es un abrebocas. Vamos a hablar de muchas cosas en este programa. Estamos primero estableciendo qué es el libro de Enoch. Pero el contenido, que es lo que vamos a hablar después de Comerciales en un ratico, es para mí lo más sorprendente. Porque nos habla de ese mundo que existió antes del diluvio, según esas tradiciones. De cómo era, de cómo eran los seres que lo habitaban, que era un mundo diferente completamente a este. ¿Qué hablar más de qué es el libro de Enoch? El libro de Enoch es un libro que nos aclara un pasaje que está oscuro en la Biblia. En la Biblia hay lo que se llaman pasajes oscuros, o digamos, no es porque sean malos, sino porque no se entiende muy bien lo que pasa ahí. Y hay uno o dos versículos de la Biblia que nos están hablando de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, que estos tienen hijos que se reproducen y nacen unos gigantes que poblan la tierra, pero no nos dan muchos más detalles. El libro de Enoch nos cuenta todos esos detalles. Pero lo más impresionante que a mí me parece de Enoch, lo encuentra uno en el libro del Zohar, que es Cábala Judía, donde dice que Enoch se vuelve Metatrón, Enoch se vuelve ángel, y uno de los ángeles más reconocidos en toda esta mística judía. Entonces Enoch es un personaje muy, muy interesante que nos está desvelando un misterio muy grande de algo que pasó, pero además tiene una vida muy importante porque es el que va entre Dios y los hombres, y además los ángeles caídos llevando una serie de mensajes, siendo escribiente, orando por los ángeles caídos. O sea, es un personaje impresionante, creo que no hay otro como ese, no hay otro como ese en toda esta mística del libro, de las religiones del libro. Y más le voy a hacer una pregunta, nunca le he hecho estas preguntas a usted. En este programa le voy a hacer preguntas que nunca le había dicho. Y es que muchas personas usan el libro de Enoch, o el contenido del libro de Enoch, para hablar del fenómeno ovni. ¿Por qué? Bueno, porque es el primer libro que hace visible el fenómeno astronómico, es decir, venimos del cosmos, venimos de las estrellas, ¿sí? Entonces, claro, porque tenemos la idea que hay un mito de la caída, y de un Adán que vino del cielo en otro lugar, y se dio una caída, por un problema de un pecado original, o de una prohibición en el paraíso. Pero con Enoch, o Idris, o Hermes, como se quiera llamar en diferentes culturas, estamos frente a un fenómeno único. Es el primero que manifiesta abiertamente que hubo seres que vinieron de otras constelaciones. Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que uno de ellos, de estos vigilantes, se llamaba Azazel, venían, curiosamente, y Samyaza, más Samyaza, Samyaza venía de Orión, de un sitio de la constelación de Orión. Y resulta que la constelación de Orión es una constelación muy importante para todas las civilizaciones. Eso quiere decir que venía de algún sistema planetario, de alguna de las estrellas, y que estos seres realmente tenían dimensiones o angelicales, o casi angelicales, o estaban pasando un grado de prueba que los mandaron a un mundo como la Tierra para decirles, vayan como vigilantes y ayuden, pero tienen los límites. Y un grupo de ellos decidió que no. Algunos dicen que eran 200, pero otras tradiciones dicen que podían ser 2 millones. E hicieron un pacto en el Monte Hermón. El Monte Hermón es un monte muy importante para la extradición cristiana, judía y musulmana. ¿Por qué razón? Porque allí hicieron un pacto de Samyaza con todos, un grupo de gente, Azahel, bueno, Azahel con todos, de unirse con mujeres, cuando eso estaba prohibido. Había unas reglas. ¿Y por qué es importante ese lugar? Porque se han encontrado vestigios, hay algo interesante, alrededor del Monte Hermón se han encontrado cosas interesantes. Hay antiguos templos a Zeus, a Helios, a Baal, hay antiguos templos dedicados, por ejemplo, a Astarte, la diosa madre, que es así como la María Laísis del mundo egipcio. Entonces, claro, ese lugar sigue siendo confluencia cerca a lo que es Líbano, Israel o Palestina, Siria, etcétera, la Mesopotamia, todo ese mundo, todo ese mundo del monoteísmo. Entonces llega a un vórtice especial de la humanidad que es controversial hoy. Y además cerca de ese lugar está Armejido, donde se va el Armagedón, una batalla del fin de los tiempos. Entonces, claro, cuando uno mira, uno dice, bueno, esta batalla que se... A ver, ¿qué es lo que uno entiende de esto? Lo que plantea Enoch es que antes de llegar a la Tierra serían unas batallas celestiales, unas batallas entre seres superiores, superángeles como Miguel, Gabriel y Rafael. Había otros seres con estructura un poco más baja, pero de mucha sabiduría, como el caso de estos ángeles, de estos ángeles que después van a tomar una posición diferente o por lo menos con el aspecto de ángeles. Hay uno de ellos, hay una historia interesante que se narra en el mundo islámico para entender mucho este fenómeno, la importancia de Enoch, que es lo enótico, que es el fenómeno concreto y que la narra el mundo musulmán, porque no sabe exactamente si Azazel, que es uno de ellos, de esos ángeles poderosos, se va a convertir en el futuro en lo que puede ser Iblis o el diablo, uno de ellos. La pregunta es si realmente para las tradiciones espirituales Azazel o el diablo era un ángel o era otro ser distinto a un ángel. Uno de los tíos del profeta Mahoma se llamaba Im Abbas, decía que antes de que existiera la humanidad hubo una gran batalla en el universo, en los cielos, entre los ángeles y los yines, seres de fuego, o sea, genios. Y en esas batallas los ángeles tomaron presos a algunos niños, de estos niños, y los educaron. Uno de ellos fue Azazel, que si bien es cierto, se educó y tenía la sabiduría de ángeles, no era un ángel, sino era un yin, un duende, algo así, pero muy poderoso y muy sabio. A eso se debe la discusión, por ejemplo, que hay de la diferencia que plantea, por ejemplo, el mundo musulmán con el mundo cristiano, de que Iblis o el diablo no era un ángel, sino era un yin, que tenía el conocimiento y la luz de los ángeles, era otra cosa, pero es una explicación interesante. Pero ¿qué es lo que plantea? Que hay una guerra anterior en el mundo que se reflejó después en la tierra, porque van a tomar partido estos ángeles, algunos van a decir, vamos a unirnos con las mujeres y vamos a gobernar esto y a formar una nueva como especie de mestizaje con estos gigantes. Y eso va a transformar la historia humana que va a llevar a los profetas a actuar, como lo es, y el diluvio, es decir, ¿cómo le ponemos fin a esto, a esta opresión y a esto que se salió de control? O sea, tomaron el control de la tierra, un grupo de este mestizaje que se dio entre estos ángeles y estos seres que venían de las estrellas y los seres humanos. Y claro, eso nos plantea un debate no planteado antes en la Biblia abiertamente, que no está en el Génesis. ¿Sí? Y la guerra cósmica. Y ahí yo quería preguntarle dos cosas, ya que estamos dando contexto primero de que es el libro de Noc. Yarleí, primero, el libro de Noc nos habla del mundo antidiluviano, ese mundo que hubo antes del diluvio donde habían muchas criaturas. Nuevamente le hago la misma pregunta que le decía Limán. ¿Por qué mucha gente que cree en el fenómeno ovni lo relaciona con el tema ovni extraterrestre? Uno. Dos, el libro de Noc también ha sido visto como algo no deseable para muchas de estas tradiciones religiosas. No sé, lo han sacado de los cánones de la Biblia, lo han sacado los protestantes. Algunos piensan que no debería estar por ahí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí habla mucho del fenómeno ovni, sobre todo porque es muy descriptivo. Cuando uno está viendo el libro de Noc y ve que, por ejemplo, él viaja con los ángeles, ¿sí? Y él ve la tierra, lo que está pasando desde arriba. Y también cuando uno empieza a ver las descripciones de lo que está pasando con estos ángeles, o sea, ellos eran vigilantes, y eso quiere decir que estaban viendo la tierra desde algún lugar, estaban viendo la humanidad desde algún lugar. Esto ya se pone denso ahí. Imagínense que también dice que la... Digamos que Miguel se entera de lo que está pasando por el clamor de la gente que le empieza a subir y parece que va a otro lugar a hablar con el Eterno, con la divinidad, a contarle lo que está pasando antes de que decidan hacer todo el tema del diluvio. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿dónde están esos cielos? ¿Dónde están esos lugares? ¿Dónde están estas criaturas? En la tierra definitivamente según la descripción no es. Entonces, ¿dónde es? Claro, eso ya nos empieza a hablar muy fuerte de un fenómeno ovni, las descripciones de ese libro. O sea, parece que este Enoch fuera a otro lugar, un lugar como más... No solamente más idílico, no más idílico, sino más avanzado, más tecnológico. En la misma descripción uno lo puede como entrever, porque eso tiene también la escritura oriental, que es muy rica, ¿no? En esas descripciones, en esos detalles. Entonces, claramente uno sí podría pensar en un fenómeno ovni. Y contrario a lo que la gente piensa, bueno, lo que pasa es que un día hablaremos de cómo fue que se escogieron los libros de la Biblia, que fue una vaina, pues, tremenda, que duró varios siglos. Pero cuando, por ejemplo, uno lee el Evangelio de Pedro, o uno lee el Evangelio de Pedro, perdón, o la Epístola de Pedro, y, por ejemplo, la Carta de Judas, uno se da cuenta que ellos sí tenían muy presente ese libro de Enoch, porque ellos hablan de un pasaje que está en el libro de Enoch, donde dice que los ángeles están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Pero usted se va a leer toda la Biblia y usted no va a encontrar eso. Ángeles en prisiones eternas, eso nunca se encuentra. ¿Dónde se encuentra? En el libro de Enoch. Ellos fueron encerrados, estos ángeles, que fueron desobedientes y puestos en las profundidades por un desierto que queda en el Líbano. Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia Pedro, a eso es lo que está haciendo referencia Judas cuando están hablando de estos ángeles en prisiones eternas. Entonces, parece que los primeros cristianos sí tenían muy presente este libro. De hecho, pues, no en vano está también en la tradición judía, no de pronto en la Midrash, no de pronto en la Torah, pero sí en la tradición oral está claramente ese libro y que se retoma cuando se encuentran estos escritos del Mar Muerto. Bueno, ya vamos a ver un poco de los escritos del Mar Muerto, pero después de estos comerciales vamos a hablar exactamente de los vigilantes. ¿Qué son los vigilantes? Y bueno, les dejo este libro que es nuestro, se llama El libro negro de la brujería en Colombia. Lo encuentran en cualquier librería del país. Y les quería dar una noticia. Si quisieran ir ustedes a esa pirámide construida por Enoch o diseñada por Enoch según muchas tradiciones, Hermes Trimegistro y demás, vamos a empezar a hacer viajes. Conmigo podemos ir hasta Egipto. Tienen que buscar mis redes, arroba cruz escribiente. Ahí encuentro a ustedes dentro de poco toda la información para que vayamos juntos a todos estos lugares a viajar por Egipto conmigo. Si les quiere, ya volvemos después de estos comerciales bebes aburrioso. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del libro de Enoch. Esto lo pidieron ustedes. Ustedes me dijeron hay un tema increíble, un tema que ustedes tienen que tocar y tienen que invitar a Yalei García, tienen que invitar a Limán, porque ellos dos siempre han hablado a estos temas y es el libro de Enoch. Y en el libro de Enoch se habla de unos extraños vigilantes, unos seres que están allí en las estrellas. Hace un tiempo hubo una película del mismo director del Cisne Negro que tuvo cantidad de premios. No sé si ustedes vieron esa película, bastante interesante. Y esa película se llamó Noé. Y en ella se cuenta un poco esta historia de los vigilantes y de las criaturas que aparecen en el libro de Enoch. Vamos a ver una parte en la cual ahí se recrea esta historia que le encanta a Limán, que me dice que la ha visto como cinco veces y que seguramente usted ya ha visto. Observen esta escena en donde se explica desde la ficción qué son los vigilantes y después volvemos con Yalei y volvemos con el Limán Julián para que nos cuenten desde sus estudios e investigaciones quiénes son estas criaturas que supuestamente están allí o estuvieron vigilando desde el cosmos. Ese libro no se incluyó en el canon bíblico por una razón muy sencilla porque el canon bíblico y en el caso de los evangelios es demasiado cristocéntrico y resulta que Enoch nos resulta superior porque hasta los ángeles lo invocan y piden su protección. Entonces, claro, para una religión que solamente exclusivamente lo salva a Cristo pues obvio que no, no cabe ahí. Es la razón por la que lo sacaron y porque era demasiado completo y ponía en evidencia demasiadas contradicciones bíblicas en el futuro pero bueno por eso es que este libro es una revolución para la espiritualidad. Ya vamos después de estos comerciales a hablar nuevamente de estos nefilim devoradores caníbales no sé si caníbales si decirlo así bien o no pero devoradores de humanos algunos muy malvados destructores que provocaron en parte el diluvio fue una de las razones. Ya volvemos porque esto es más allá le recomendamos a este libro es una novela de Jens Ligenstant no sé si lo pronuncié bien se llama Mentiras ah no perdón mientras todo arde mientras todo arde pero ustedes no ardan no ardan si quieren viajar con nosotros también conocer Egipto parte de las pirámides mayas dentro de poco podrán viajar conmigo y nos iremos por allá a ver el mundo y abrir la puerta del misterio eso lo tienen que ver en mi Instagram y en mis redes sociales Facebook y demás búsquenme como arroba cruz escribente y ahí tendrán la información se les quiere mucho continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos del libro de Enoch de los misterios del libro de Enoch dentro de los miles de manuscritos que se han encontrado miles no de los cientos de manuscritos que se han encontrado en Qumran por allá en Israel entre cuevas antiguas que se llaman los manuscritos del mar muerto algunos de ellos hacen referencia a Enoch quiero que vean esta imagen que van a ver a continuación no son propiamente el libro de Enoch pero si hacen referencia de algunos aspectos que nos llevan a pensar que los primeros cristianos tomaban muy en serio estos textos no es el libro de Enoch sino que son referencias que nos vinculan de alguna manera así se ven las antiguas escrituras conservadas gracias al clima y bueno quiero preguntarle a Jarley un poco estábamos hablando de esto de estos nefilim y lo que yo decía afuera de cámara a mucha gente le enseñaron no es que el diluvio se dio y en muchas tradiciones porque la humanidad se había degenerado se la pasaban en orgías se pasaban idolatrías eran pueblos que estaban completamente mal y por eso Dios decidió barrer la tierra pero Enoch nos muestra otra cosa realmente lo que pasó es que unos seres que no eran humanos vinieron de algún otro lado de las estrellas del cosmos llegaron a la tierra esto es muy ovni llegaron a la tierra estos seres intradimensionales extradimensionales extraterrestres no sé angelicales tal vez se mezclaron con los humanos y de repente los creadores o el creador mejor el creador dijo esto es inaguantable esto se nos volvió una mezcla terrible y estos que nacieron que yo no los creé sino entre ellos se cruzaron y se crearon que no es voluntad de Dios en parte o el del creador que se volvió unos monstruos y están tragándose todo y son los nefilim es más o menos así o sea por eso es que viene el diluvio en parte claro esa es la principal causa también llega todo este conocimiento a los seres humanos y los seres humanos se vuelven un desastre pero al final no pueden tampoco cumplir las exigencias de estos gigantes y estos ángeles que le enseñan pues uno puede inferir a los seres humanos todo esto pues para ser los esclavos para ser como ellos dioses de este mundo pero al final todo se sale absolutamente de control y es muy impresionante después la maldición de Dios tanto sobre los ángeles caídos como sobre su estirpe porque esta es una parte muy interesante y es Enoch entre esos dos mundos porque él habla también con los ángeles ellos como había dicho el imán al inicio en el monte Hermón ellos dicen vamos a hacer todos un pacto y dicen un pacto anatema un pacto anatema la palabra anatema significa maldición maldito pues si todos no cumplimos el que no cumpla es maldito al final pues al cumplir todos todos fueron malditos porque ellos piensan que Dios los va a perdonar hay un punto que hay una imagen muy bonita en ese libro que ellos están como en un lugar y están llorando están lamentándose porque no pueden comunicarse ya nunca más con la divinidad entonces este Enoch que es escribiente como Esteban como Cruz escribiente les empieza a tomar nota de eso de esa oración y tiene una conversación Enoch el humano con Dios o sea ya no los ángeles con Dios sino Enoch con Dios y Dios le dice mire voy a eliminar a todas a Estirpe es decir a todos los Nefilim no va a quedar nada de lo que estos ángeles hicieron y a ellos no los voy a perdonar nunca ni en el final de los tiempos y es lo más hay unas profecías y es muy apocalíptico uno podría leer Daniel que se escribió posteriormente podría leer Apocalipsis y se da cuenta que hay mucho de esas figuras del libro de Enoch entonces es muy impresionante todo lo que pasa y la decisión tan tajante de Dios de al final perdonar a Noé digamos y su familia para que repobre la tierra pero no perdonar a toda la humanidad que se corrompe y a estos híbridos ni a los ángeles al final ser como muy tajante con esa condena Imán hay una cosa que usted nos ha dicho varias veces y que otras personas han dicho otros sabios otros teólogos y es que pareciera que algunos de estos Néfilis sobreviven también al diluvio y por eso se habla de que los cananeos no sé si estoy equivocado eran descendientes en cierto grado no puros pero de los Néfilis e incluso se habla de Sansón como algo Néfilis y que había Néfilis que habían sobrevivido es que hay que recordar que el Dios que plantea Enoch está muy claro en sus orígenes es el Dios de la misericordia y la compasión y es evidente que hasta el día del juicio final el ser humano tiene el derecho a cambiar y muchos de ellos pues se convirtieron de hecho se vuelven los seguidores de Enoch se vuelven los seguidores de Noé pero quien tiene la prelación ya no son ellos es un camino profético de grandes maestros de la humanidad que inician la humanidad en misterios por eso esa descripción que hacen de seres venidos más estos vigilantes que vienen más de la zona de Orión que siempre ha sido un misterio para todas las culturas curiosamente los otros grandes maestros espirituales vienen es de otra dimensión del cosmos que es las playas los playas claro exactamente por eso aquí vamos a hablar de un tema muy complejo por eso en muchas tradiciones espirituales aparece el fenómeno de las playas uno lo encuentra hasta en la historia de Yuruparí en la selva amazónica un profeta que nace de una mujer que viene de esta zona de las playas ahora ¿por qué es importante todo esto? porque el tema cósmico toma dimensiones importantes ya quienes actúan directamente para ayudar a reformar la humanidad son los superángeles como Miguel Gabler Rafael Uriel con grandes profetas de Dios y lo que hace Enoch es manifestarse en diferentes épocas de la historia con diferentes nombres por eso es un personaje que como que no tiene rostro tiene muchos nombres y tiene una vida eterna que se manifiesta y explica lo que está oculto y hay una cosa importante que tiene el libro de Enoch que lo hace trascendental habla de cosas por ejemplo del verdadero nombre de Dios que es un misterio y solo él lo conoce y quien tiene acceso a los misterios de los nombres de Dios pues puede ascender espiritualmente perfeccionarse espiritualmente y habla de otros temas complejos el árbol de la vida un árbol que nace que es tanto las culturas y civilizaciones que nace en el centro del paraíso se eleva hasta los cielos sus raíces están profundos en los mundos inferiores y sus ramas se extienden por todo el universo y sus frutos alimentan a todos los seres de la tierra y curan todas las enfermedades es decir la búsqueda de la inmortalidad de las superaciones el árbol de la vida que está en todas las civilizaciones y hay una cosa pues que sigue siendo espectacular es la batalla del fin del mundo que va a venir un salvador a salvar la humanidad es el mismo en últimas o sea una manifestación en últimas es una manifestación del mismo ¿quién puede ser ese personaje? de hecho el mundo de la India lo habla es una manifestación de Vishnu y por eso vemos a Elías por eso muchos místicos como Ibn Arabi un famoso místico musulmán dice de frente claramente Enoch es Elías entonces claro dice pero como así en diferentes historias de este personaje a eso se debe que para la época de Jesús la gente estuviera esperando no a Jesús sino a Elías y por eso dijo no, 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 no los judíos dijeron no estamos esperando es a Elías a Jesús no lo reconocemos porque no es el perdonaje dijeron que era Juan el Bautista pero bueno eso para decir una cosa importante que lo importante de todo esto es que nos conecta con los orígenes del cosmos con los orígenes del universo nos conecta con la lucha histórica cosmológica que hay y nos conecta con el fin del mundo con el fin de la historia y bueno ya viene el fin de este programa pero nos queda en un último bloque en donde vamos a hablar de algo muy interesante que es ¿qué pasó con Enoch al final? ¿cuál es su conexión con otros profetas? porque lo que dicen muchos es que parece una abducción extraterrestre el final los carros de fuego y no sé qué más vamos al rezo yo no conozco ellos me van a enseñar les dejo este libro de otra vez que tenemos acá que es el libro negro de la brujería en Colombia lo tenemos aquí al frente porque es nuestro libro oficial se lo regaló a Jarley García para que se lo lleve ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería del país si usted le gusta este tema escriba ya mismo en YouTube los audios de cruz escribiente los audios de cruz escribiente es como más allá pero en podcast nos vemos después de comerciales porque esto es más allá hay historias increíbles en los textos antiguos que parecen conectarse con el presente con la actualidad con muchos temas voy a mostrarles una imagen tenemos muy pocos minutos ya pero voy a mostrarles una imagen y quiero que el imán nos cuente qué es y después quiero que Jarley nos dé su percepción de qué fue lo que pasó al final con nuestro amigo Enoch qué es lo que estamos viendo en esta imagen tan conocida en el mundo del misterio o imán bueno aquí lo que estamos mirando es una figura que le han identificado históricamente la mística tanto judía musulmana como cristiana y es el tema de Enoch con Elías entonces vemos aquí a los carros de fuego en un carro de fuego o sea arrastrado por las desapariciones más importantes de la historia de la humanidad en el arte y en toda la cultura son dos figuras curiosas Enoch que se va a los cielos en carros de fuego y le entrega su manto a Eliseo a Eliseo su discípulo y hay otra desaparición que es de película que nosotros no hemos sabido valorar porque no es la desaparición de Bochica en el mundo caminando por encima un arco iris porque al fin y al cabo Jesús desapareció entre nubes pero esto es único estoy hablando en términos teológicos entonces lo que estamos mirando es una figura aquí que la reivindica como diciendo aquí he regresado un personaje que reza cada época y esto es importante ¿por qué? porque revuelta que está diciendo yo volveré en diferentes épocas de la historia que es lo que dice el mundo de la India con Vishnu un hombre que se manifiesta en cada era para iniciar una nueva era de la humanidad ¿por qué es importante? porque en todas las civilizaciones hay un hombre que desaparece sea Kukulcán en el mundo maya que exacó en el mundo azteca Yurupá en el mundo de las Amazonas en el caso Adyán de los Perces el Kilki de los hindúes el Mahdi del Islam el salvador esperado que espera el judaísmo etcétera es decir hay una figura que es eterna una especie como de imán eterno figura eterna y que es salvadora y que tiene muchos nombres ¿sí? cientos de nombres miles de nombres como las madres también entonces esto es lo que hace fantástica esta pintura y esta evocación de un superhombre que cubre todas las eras y no tiene tiempo y actúe en todos los tiempos además se le aparece a los hombres en cualquier momento es decir sobre todo a los que están iniciando el camino espiritual bueno Yarle aquí hay una cosa interesante porque también se conecta con el profeta Elías y estas desapariciones vuelvo a decirlo nos conecta mucho con el fenómeno ovni porque desaparecen en el cielo en carros de fuego ¿no? o sea es alucinante sí bueno Enoch se lo lleva a Dios solo dice Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó de Elías sí hay una esa pintura es Elías y Eliseo sí Elías y el maestro y Elías el maestro Eliseo el discípulo tenemos otra por favor pongamos la otra y seguimos y Elías dejándole la capa o sea dejándole como la unción el legado profético a Eliseo y Eliseo se va en unos carros un carro de fuego claro uno lo ve ahí pero si usted le preguntan ¿qué es un carro de fuego? ¿uno puede decir un avión? ¿un cohete? claro si uno fuera a los antiguos ¿qué es un carro? claro si usted hablara con uno de los antiguos si uno ve algo en el aire que es una esfera uno dice es un ovni pero porque eso lo tenemos en nuestra mente exacto pero hace dos mil años tres mil años cuatro mil años en los desiertos pues vean una cosa de fuego pues lo más cercano era un carro de fuego ¿no? exacto exactamente ¿cómo describe uno? imagínese el pobre Eliseo para desmayarse o sea ve una cosa de esta tecnología yo no pues creo me imagino porque cómo va a haber esta tecnología tan impresionante va a decir un carro de fuego pero ¿qué es un carro de fuego? es que lo vio no sé titilar lo vio resplandecer como veríamos un cohete nosotros también podríamos nosotros decir que es un carro de fuego entonces eso es algo bien impresionante sin embargo para mí Elías y Enoch no son la misma persona comparto la perspectiva de la cabala judía que Enoch es metatrón y Elías es Elías digamos un ser humano que un gran profeta que se lo lleva a Dios pero Elías ojo que hay una profecía muy interesante que está en Daniel que uno la puede ver y en el apocalipsis también dice que al final de los tiempos él va a ser uno de los testigos que va a venir ahí sí que va a venir a la tierra y va a decir bueno yo soy Elías y es el que va a determinar un poco el final de este Armagedón y esta guerra final entonces el que como que ya tiene su pedazo escrito dentro de la historia de ser uno de los testigos que va a venir a desencadenar esas profecías es que es todo eso es que es el uno que tiene contacto con el mundo es el hombre más cercano a Dios es el escriba de Dios eso ya lo hace fuera de serie es decir tenía más sabiduría que los demás ángeles o sea que Miguel Gabriel Rafael Uriel lo que pasa es que a través de la historia muchas de estas figuras angélicas y han tomado forma humana en la historia por ejemplo hay un caso paradigmático ya que lo presenté a Yarley es el caso por ejemplo del ángel de la misericordia que es el ángel Miguel para muchas tradiciones incluyendo para muchos múlticos cristianos María es una manifestación del ángel Miguel recuerden que es el ángel de la misericordia que aplasta también al dragón y María también aplasta al dragón a los dos lo simbolizan con el mismo fenómeno obvio estoy hablando de una figura que no es aceptada por el judaísmo sino una figura mucho más universal porque es más universal para musulmanes y para el mundo cristiano que somos más de la mitad de la humanidad de la tierra pero lo que sí es cierto es que esta figura lo que la hace es única en la historia humana porque no hay ninguna figura parecida y por eso tuvieron que sacarlo del canon bíblico porque era tan superior a todos porque tener la sabiduría universal además en algunas tradiciones se dice que tenía como la tercera parte de la sabiduría divina entonces como se manifestó en tantas culturas y conoce todos los fenómenos del cosmos además es un testigo al final de los tiempos ¿cierto? porque conoce muchas además porque hay otra cosa es un maestro civilizador es el creador de la civilización egipcia donde tú vas a ir cuando uno ve la gran pirámide y lea sobre la gran pirámide y tantos misterios es un libro por eso algunos dicen y sostienen también otros sectores espirituales dicen que en la gran pirámide no es la tumba del faraón Keops o Kefrenomiserino sino quien está enterrado realmente en la gran pirámide es puede ser o Enoch puede ser Enoch o Zed ¿sí? un personaje que está muy vinculado con el tema de Noé con el tema con el tema de Adán Noé y todos estos temas proféticos porque es un gran maestro de la sabiduría Zed y hay que recordar una cosa importante porque siempre hay que recordar qué es lo que estudiaba Enoch cuáles eran sus libros que él estudiaba y lo que él estudiaba eran los libros de su padre anterior Adán y de Zed eran los máximos libros que había bueno ya estamos terminando y quisiera preguntarle a Jarley Jarley muchas gracias por estar aquí cuál es su conclusión del libro de Enoch que aquí nos podríamos quedar haciendo una serie completa porque el libro de Enoch tiene profecías parábolas parábolas profecías sin cumplir sin cumplir o sea cuál es su conclusión sobre el libro de Enoch y dónde pueden buscarlo sus fans porque acá a rato me escriben que dónde puedo hablar con Jarley pueden hablar conmigo en arroba y allí se analiza en todas las redes como te decía en una oportunidad para mí este es un libro maravilloso porque es un libro que aparte de toda esta gran historia nos deja dos cosas claras y es la relación tan cercana y tan dual de Dios con los seres humanos ¿sí? es no perdono a los ángeles a los humanos los perdono pero en un juicio los destruyo a todos salvo algún remanente muy pequeño a mí ese libro me hace pensar mucho en la naturaleza de Dios de cómo es ese Dios y me cuestiona mucho también es un libro que nos habla de la capacidad del ser humano de entender todos los mundos y todos los misterios eso me parece algo muy impresionante y siento que la gente tiene como eso siempre por esos programas como este son tan famosos y la gente los sigue tanto porque siempre uno está lleno de dudas y preguntas y leer ese libro miren léanselo yo de verdad que creo que tiene que haber un audiolibro de Enoch escúchense ese libro uno se queda muy muy pensativo sobre eso sobre un humano que se comunique directamente con Dios es un escribiente pide por los ángeles caídos un humano pidiendo misericordia por el mundo espiritual son cosas que no están vistas en la Biblia o sea esa historia esa manera de concebirla no la encuentre en ningún otro libro entonces eso para mí es lo que hace maravilloso ese libro y lo que hace que la gente de verdad deba consultarlo y poderlo entender un poco pero estamos en deuda con un mundo el mundo africano quienes reconocieron el libro de Enoch y lo incluyeron en su canon fueron la iglesia ortodoxa de Etiopía y de Eritrea los coptos los coptos también y eso significa por eso le hablan Enoch el Etiope porque ellos lo reconocieron históricamente entonces es un cristianismo muy místico a propósito es que lo que pasa es que sin misticismo el cristianismo entra en crisis eso que quiere decir que un próximo concilio debe reivindicarse con Enoch e incluirlo primero eso es clave o sea desconocer a Enoch hoy sería un garrafal error filosófico místico político astronómico es decir de todo eso entonces eso es un reto que tiene la iglesia católica poner a Enoch donde debe estar y más muchas gracias se nos acaba el tiempo donde lo pueden buscar usted que también tiene cantidad de fans primero en los excelentes programas que ha hecho Esteban Cruz en más allá otro gran periodista del español y que hace el español y un querido amigo muy venido aquí Juan Jesús Vallejo y el periodista de colombiano Alejandro hay excelentes programas que hemos hecho sobre los grandes maestros iniciados de la humanidad bueno etcétera bueno pero realmente buscan Imán Julián Zapata en las redes sociales y van a encontrar muchas entrevistas y datos y tengo pues una red un twitter que se llama Ilis Ayun que significa seguidor de Elías a propósito ese tito es por Elías y por Enoch vamos a hacer entonces un programa con ustedes también sobre Elías escriban ahí abajo los que quieran sobre Elías y ese extraño rapto de los primeros raptos de la historia de ahí salen las ideas del rapto también vamos a hablar de eso pero en otra oportunidad porque ya terminamos señores muchas gracias por estar ahí se les quiere mucho en ocho días volvemos aquí y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá más allá se les quiere los ovnis son una realidad los gobiernos del mundo afirman que existen no sabemos que son en los últimos días científicos de Harvard y de la NASA han dicho que puede haber una nave nodriza en el sistema solar y también se han registrado imágenes increíbles como esta sobre los cielos de Antioquia en Colombia lo que ustedes ven son las imágenes grabadas por un piloto que graba un ovni sobre los cielos de Antioquia al nordeste de Colombia imágenes que se volvieron virales ¿qué significan esas imágenes? ¿son realmente un objeto o lo han identificado o es simplemente un globo aerostático? no nos importa lo cierto es que los ovnis son reales y en este programa de Más Allá vamos a hablar de naves nodrizas los ovnis esos extraños visitantes que muchos dicen están junto a la humanidad desde hace milenios hay registros de ellos en libros como como la Biblia el Corán hay registros de ellos en la pintura y algunos dicen que hasta en el arte rupestre y hoy en día que tenemos celulares y cámaras por todas partes y esto lo digo de todo corazón aparecen cientos de videos muchos de ellos son increíbles como el que acabamos de ver como el que ustedes vieron tal vez usted haya visto ya un objeto volador no identificado el gobierno de los Estados Unidos hoy en día ha dicho que existen que existen incluso hace unos pocos meses hubo noticias por todo el mundo que derribaban ovnis al norte de América otros en China otros incluso avistados en Uruguay y dentro de estas apariciones las más extrañas los avistamientos más raros tienen que ver con objetos masivos ya no pequeños cigarros como les llamaban en el pasado o objetos tic tac como se les dice hoy en día en los Estados Unidos UAP sino estamos hablando de objetos gigantescos que muchos especulan son naves nodrizas y para hablar de eso tenemos dos invitados de lujo ¿verdad Joana? Don Esteban buenas noches sí señor tenemos dos invitados uno que ya es muy bien conocido por todos nuestros televidentes y otro que lo traemos en esta ocasión Esteban él es Rodrigo Bravo que nos acompaña desde Chile es la primera vez que está aquí con nosotros en Más Allá un saludo Rodrigo y gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Hola Joana muchas gracias Esteban Juanje un gusto saludarles me agrado compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación Esteban y también nos acompaña como les decíamos un amigo de la casa Juanje Vallejo que está aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante y yo quiero empezar Juan Jesús preguntándole ¿qué piensa usted de ese video que veíamos inicialmente que se volvió viral hace poco con la grabación de ese objeto volador no identificado en Medellín? Bueno lo graba un piloto colombiano no es actual parece ser que es del año pasado me gustaría más la opinión de Rodrigo que es piloto militar que yo pero lo que opino es que ese objeto está ascendiendo mientras que el avión va a una altura normal y para mí sí es un genuino ovni objeto volador no identificado es de color plateado tiene como una especie de pequeños alerones pero que tampoco le ayudaría mucho a volar y ningún sistema de propulsión que podamos ver tal y como son los vídeos de los ovnis por ejemplo que ha filtrado el pentágono entonces para mí si es un caso genuino que merece la pena ser investigado incluso mucho más profundamente antes de que hablemos de eso Joana de que hablemos de las naves nodrizas me gustaría que nuestra gente de producción nos pueda subir nuevamente el vídeo un segundo por favor y mientras tanto le vamos a preguntar a Rodrigo que es piloto como dice Juan Jesús Rodrigo ¿qué piensa? no sé si usted ya tuvo la oportunidad de observar este vídeo que se ha vuelto muy popular no sé si lo conoce vamos a colocarlo y usted nos da su opinión porque usted estuvo mucho tiempo allí en el cielo aquí lo tenemos y aquí lo tenemos en cámara lenta ¿ven ustedes? Rodrigo cuéntenos bueno yo concuerdo con lo que dice Juan Jesús efectivamente la sigla OVNI es objeto por lo menos identificado y mientras no se tenga que la realidad o no sea una investigación un poco más exhaustiva va a seguir siendo un OVNI es decir algo que no podemos identificar claramente va a la mano con otros suavistamientos de otro tipo de manifestaciones o fenómenos que en este caso al parecer el piloto lo observó desde una distancia cuando estaba en vuelo y por eso alcanzó a grabarlo que eso igual es muy importante han ocurrido situaciones donde solamente se escuchan los audios o los pilotos cuentan experiencias pero es muy diferente al contar la experiencia al transmitirlo por frecuencia pero es muy diferente grabarlo y este caso tuvo el tiempo de poder sacar no sé si fue su teléfono o una cámara y pudo registrar eso que pasó muy cerca de su trayectoria de vuelo ahí también tenemos que hacer o hay que hacer un pequeño estudio a ver si eso estaba también desplazándose si estaba estacionario y el avión o esa es la velocidad del avión con la que se ve pasar muy próximo a este aparato por ende yo insisto mantiene la categoría de objeto volador no identificado y hablo de objeto porque es visible que tiene una conformación una masa una estructura que de una u otra forma podría ser cualquier cosa desde podría ser un globo podría ser un prototipo de aeronave podría ser un dron o podría ser lo que fuera pero el punto es que hay que analizarlo con mayor profundidad y mientras tanto nos quedamos con la sigla OVNI objeto volador no identificado Y es que mire Esteban como muy bien lo decía Juan Jesús este video se volvió viral el 26 de marzo de este año desde 2023 pero realmente esto es un video viejo este video fue grabado en mayo de 2022 por el piloto Jorge Arteaga y él lo que estaba haciendo eran unas pruebas de vuelo con alguien al que él le estaba enseñando precisamente a pilotear y justo cuando iban cerca de un municipio que se llama esperen les recuerdo bien como se llama San Jerónimo Antioquia ahí fue cuando él logró captar ese objeto él asegura que inicialmente lo vio pasar y junto a la persona que iba con él pues comentaron que había algo extraño y por eso él decidió sacar su celular y grabar y volvió a pasar este objeto obviamente los escépticos empezaron a decir eso se trata de un globo es habitual en la región pero por supuesto que llama mucho la atención la trayectoria la forma el movimiento qué globos en Antioquia tienen esa forma van de manera ascendente que va muy fácil la explicación muy burda de mi punto de vista y hay otra cosa que les quería comentar hace unos años un par de años también se grabó desde otro avión desde un piloto de Viva Airlines correcto y ese también fue cuando estaba sobre la misma ruta y ese también se graba directamente y hasta el día de hoy nadie ha podido explicarlo y a una altura brutal además y el piloto además ve con el celular coge el altímetro y graba el objeto también en Antioquia entonces no para mí esto no es casualidad no es tan fácil de explicar muchos nos dicen no y entonces el piloto qué hacía grabando pues obvio lo había visto lo había visto ya prepara el celular y dice voy a dar la vuelta voy a buscarlo para poder lograr porque además es un piloto de entrenamiento pero a mí una cosa que me molesta además es sobremanera parece que alguien tiene una experiencia que se sale de lo usual el señor se juega su prestigio saca el celular lo puede filmar cosa que nos ayuda a todos a avanzar en la investigación de este tipo de objetos y encima toda la gente lo critica claro y además el mismo pentágono los Estados Unidos tienen gente dedicada a estudiar estos fenómenos y bueno pero bueno vamos a hablar entonces de las naves nodrizas porque además en los Estados Unidos hay gente que ya está diciendo científicos de Harvard es posible que nos estén vigilando y que lo que estamos viendo objetos como ese son una especie de sondas que nos envían desde algo mucho más masivo que está en algún lugar del sistema solar observen esta nota y ya volvemos para comentarla aquí en Más Allá Naves nodrizas OVNI supuestos vehículos espaciales extraterrestres de gran tamaño que se aseguran han sido avistados en diversas ocasiones en todo el mundo según innumerables testigos se trata de naves con forma de cigarro o cilíndrica y con varios kilómetros de diámetro científicos ufólogos e investigadores han propuesto teorías sobre el propósito y la naturaleza de estas naves nodrizas incluyendo la posibilidad de que sean parte de una invasión extraterrestre una misión de colonización o incluso un intento de comunicación con la humanidad teorías que se basan en casos como el sucedido el 19 de mayo de 1986 en el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano Ernesto Stumpf en San José dos Campos en el estado de Sao Paulo en Brasil ese día 21 objetos voladores no identificados algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro fueron avistados por decenas de testigos tanto civiles como militares en cuatro estados Sao Paulo Río de Janeiro Minas Gerais y Goías algunos ufólogos y creyentes en la existencia de vida extraterrestre argumentan que los gobiernos y las fuerzas armadas están encubriendo la existencia de estas naves nodrizas como las avistadas en Brasil para evitar el pánico público acompáñenos esta noche a conocer los casos más sorprendentes de encuentros con naves nodrizas ovni solo aquí en Más Allá Rodrigo quiero preguntarle por este caso de Brasil que llama bastante la atención donde varias personas lograron divisar estos objetos y que además también fueron muy cerca de un aeropuerto ¿qué podemos decir de este? Brasil se ha caracterizado por ser un país que tiene una rica casuística de ovnis ufológicas en efecto la primera abducción desde el concepto que se conoce como abducción pasa en Brasil en 1958 o 1957 pero el caso puntual que ustedes están haciendo referencia la famosa noche de los ovnis es un evento que se produjo el año 1986 donde 21 objetos son divisados por distintas entidades y donde en definitiva son 5 los aviones de combate que van a ser una suerte de escándalo o interceptación el punto está en que estas observaciones fueron en distintos lugares al mismo tiempo y al día siguiente de estos incidentes el propio ministro de aeronáutica o director de aeronáutica de Brasil el vía Octavio Moreira Lima hace una conferencia de prensa acompañado de 3 de los 5 pilotos que fueron a hacer esta persecución para reconocer públicamente de que habían sido testigos de algo anómalo sin ningún tipo de explicación y que superaba todos los estándares conocidos por ellos en cuanto a lo que significa defensa antiaérea por ende Brasil en ese sentido es uno de los países que oficialmente ha reconocido por primera vez la existencia de un fenómeno anómalo y que al mismo tiempo su fuerza aérea no fue capaz de más que hacerle frente reconocer ni comprender lo que estaban siguiendo porque en efecto uno de los aviones antes de su atelar es rodeado por parte importante de estas luminosidades y el piloto queda en un absoluto desconcierto por ende y para entender este es uno de los casos más importantes a nivel global de observaciones de ovnis donde se mezcla no tan solo el registro de personas y de ciudadanos sino que al mismo tiempo la combinación de fuerzas armadas en este caso la fuerza aérea que va en busca de algo que hasta el día de hoy no tiene explicación y hay una cosa que a mí me parece sorprendente Juan Jesús con esto y es que la noche de los ovnis de Brasil de 1986 en ese momento se vio como un suceso curioso no le tomaban mucho atención hasta el día de hoy muchos investigadores han seguido insistiendo en que no hay resultados no se sabe qué pasó pero Juan Jesús lo más interesante es que no fue solo un objeto fueron varios objetos varios aviones los que entraron en contacto con estos ovnis y había unos de tamaños gigantes de unos tamaños bastante grandes de más de 100 metros pero hay que tener en cuenta cuidado con esto 21 objetos pero por qué decimos 21 objetos el gobierno brasileño solo daba como hecho uno de estos objetos cuando había confirmación visual del piloto más confirmación de radar pero hubo casos donde había confirmación visual pero el radar decía vale pues tú dices que está ahí te creo pero aquí no tenemos no tenemos esto y otras veces que fue al revés había confirmación de radar pero no visual por eso se quedó en 21 pero posiblemente fueron muchos más de 21 vale entonces creo que es uno de los eventos ufológicos más importantes de la historia sigue sin poder explicarse esos cinco pilotos que salieron en Scramble persiguiendo esos ovnis bueno hubo uno que llegó a estar rodeado por 13 objetos aunque luego intentaba verlo y decía que no estaban ahí aunque el radar le decía cuidado que va rodeado y luego por ejemplo hubo uno de estos Scramble una de estas misiones de interceptación donde un piloto se supera la velocidad del sonido se acerca a uno de estos ovnis y este cogió una aceleración una velocidad de Mach 15 15 veces la velocidad del sonido eso es algo que a día de hoy incluso ni siquiera los cazas de combate de quinta generación tienen Mach 15 de velocidad entonces claro que hayan quedado registros de radar que la fuerza aérea brasileña se implicara haciendo que quedaran todos esos datos ahí creo que es algo super importante para que podamos el día de mañana entender lo que es y que es el fenómeno ovni muchos nos dicen no es que no hay pruebas que más pruebas hay claro una prueba contundente del ejército brasileño yo lo digo lo digo acá es que muchos dicen no pero es que donde están las pruebas donde está la foto más clara miren son aviones de combate de uno de los ejércitos más poderosos de América después de Canadá y de Estados Unidos es el de Brasil tienen sus propios diseños de aeronaves de combate eso no lo tiene casi ningún otro país y pilotos super entrenados y se enfrentan a una noche en la cual no hay uno sino cantidades de objetos 21 21 de ellos registrados por aparatos como radares y con contacto visual como dice Juan Jesús pero otros más que la gente en tierra dijo que vio sobre el cielo y que no marcaban en ningún tipo de dispositivo entonces quedaron allí pero fue la noche de los ovnis de Brasil pero hay un caso más interesante que vamos a tener esta noche y es este hasta hace pocos años hablar de encuentros con naves nodrizas ovni era un tabú en la actualidad científicos e investigadores han propuesto la posibilidad de su existencia un borrador publicado por un científico de Harvard y el jefe de una oficina del departamento de defensa de Estados Unidos sugiere que una nave nodriza extraterrestre podría estar enviando pequeñas sondas para explorar diferentes planetas de nuestro sistema solar incluyendo la tierra la teoría es propuesta por Abraham Love astrónomo de la universidad de Harvard y Sean M. Kirkpatrick director de la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios del pentágono Love es conocido por su controvertida propuesta de que Oumuamua un objeto interestelar que visitó y abandonó nuestro sistema solar en 2017 es en realidad una nave extraterrestre los expertos estiman que estas naves tendrían sondas exploradoras que podrían separarse de la nave nodriza por la fuerza objetos que serían muy pequeños para ser detectados por los telescopios disponibles los científicos creen que la nave nodriza no tendría tripulantes y que sería muy difícil para los posibles extraterrestres comunicarse con las sondas de exploración la pareja de investigadores también sugiere que esta civilización alienígena podría haberse extinguido antes de que se formara la tierra y haber enviado sondas antes de su desaparición aunque es imposible que los investigadores puedan probar su teoría el pentágono se ha mostrado interesado recientemente en los objetos voladores no identificados lo que ha llevado a la apertura de más de 360 nuevas investigaciones sobre supuestos encuentros con fenómenos anómalos no identificados cuáles son las implicaciones de que una nave extraterrestre aparezca en la tierra en más allá abrimos las puertas del misterio bueno y es que este caso realmente llama muchísimo la atención porque es el pentágono pero también científicos de la NASA que están hablando de naves nodrizas de civilizaciones que pudieron estar allí pero ya es hora de irnos a comerciales así que quédense ahí pegados para que después de esto analicemos con nuestros invitados esta situación tan particular las naves nodriza la posibilidad de que haya objetos masivos y cuando hablo de masivos son de cientos de metros y de kilómetros a veces de diámetro ha habido avistamientos increíbles y ahora la universidad de Harvard uno de sus científicos dice que si es posible que existan y no solo él otros científicos más que han trabajado en la NASA ya no son ufólogos que han sido desprestigiados terriblemente por personas durante 20 años que decían en su momento lo mismo ojo en su momento decían podrían existir naves nodriza o podrían estar ahí afuera y los masacraron mediáticamente o lo dicen científicos si les gustan estos temas búsquenme a mí como arroba cruz escribiente en todas las redes sociales usted escribe arroba cruz escribiente en cualquier red social y si les gustan estos temas tengo un canal de youtube que es de los mismos temas pero en podcast para que los escuche mientras va a la casa para que lo escuche mientras maneja se llama los audios de cruz escribiente usted escribe audios de cruz escribiente en youtube y se suscribe Juan Jesús Vallejo que también tiene un canal de youtube que se llama oculto tras la sombra Juan Jesús esto es una cosa impresionante porque por años se burlaban de los ufólogos pero es que se burlaban cuando ellos decían hay una nave nodriza y ahora lo dice un científico de Harvard lo dice el presidente de astronomía de Harvard y el director de la ARO de la oficina de investigación de fenómenos anómalos del pentágono son los dos que firman el artículo que están diciendo que es una posibilidad muy clara de tomar en cuenta el hecho de que pudiera haber una nave nodriza en el sistema solar de forma que esos famosos vídeos que hemos visto del pentágono donde las naves son pequeñitas incluso diámetros de en torno un metro ochenta pues según ellos pudieran venir de estas naves nodrizas que son mucho más grandes yo creo que es una noticia que tiene truco te voy a explicar por qué porque lo que están haciendo los dos es llorar públicamente para pedir más plata para investigación tanto de la oficina del pentágono de la ARO como también del proyecto Galileo que encabeza ahora mismo Aviloep donde está buscando fondos para conseguir objetos extraterrestres ojo con esto incluso aquí dentro de la tierra y es que no solamente tenemos el caso de Omuamua sino tenemos el caso de un meteorito que llegó a la tierra y que no era del sistema solar si conseguimos encontrarlo es un objeto que se calcula que entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de en torno a sesenta kilómetros por segundo si lo recuperamos Aviloep dice que bueno que existe la posibilidad de que sea una sonda extraterrestre pero de todas formas aunque no fuese una sonda extraterrestre de otra civilización sería el objeto más duro que jamás ha entrado en la tierra y que podríamos llegar a él eso a la hora de conseguir metamateriales para poder hacer cualquier otro tipo de nave terrestre sería muy importante se sabe que ese objeto cayó en las costas de Papúa Nueva Guinea y lo van a ir a buscar dentro de muy poquito entonces creo que los dos han hecho esto para ganarse la atención mediática y de repente pedir más plata Dios mío no tenemos plata y esto es muy importante creo que han jugado un poco con eso Rodrigo y yo le voy a preguntar a usted ¿qué piensa de la teoría de estos dos científicos que nos están diciendo nos están diciendo los dos que es posible que exista una gran nave nodriza lo dicen ellos no lo digo yo escondida escondida es el término que han usado oculta en algún lugar del sistema solar sobre todo dicen ellos detrás de Júpiter o detrás de Saturno que envía sondas pequeñas y que lo que veríamos lo que se graba lo que por ejemplo vio este piloto en Medellín podrían ser esas sondas pequeñas exploradoras ¿qué piensa usted de esta teoría? Bueno yo lo primero que quería es una separación para entender lo que significa una nave nodriza o nave madre como se le define desde el punto de vista ufológico tenemos que hacer aquí una separación muy importante la ufología parte del año 47 con el nacimiento de la era moderna de los ovnis eso yo creo que tenemos que tenerlo muy en claro porque el concepto de mothership o de nave madre o nave nodriza como hoy día le estamos designando el punto de vista ufológico es nombrado en el año 1928 en una obra de ciencia ficción que se llama de creo que es Sky Skylark of Space de uno de los padres de la ciencia ficción Edward Smith entonces ¿qué pasa? ese concepto es tomado a partir del año 47 y se utiliza como para poder designarle el nombre a estas plataformas objetos naves como quieran llamarlo que están dentro de lo que es hoy día la era moderna de los ovnis y ahí es donde se clasifica esto que acaban de mencionar ustedes que lo menciona o que lo dice Avi Love en su libro Extraterrestrial que es un libro que sale publicado en el año 2020 a raíz del descubrimiento de esta supuesta sonda la Omo Amor que hace una suerte de órbita hiperbólica y es descubierta en el año 2017 él en su libro lo único que hace es proponer una hipótesis de trabajo para discutirla él dice esto tiene todas las características de ser una cosa extraterrestre con un grado de tecnología o inteligencia me gustaría que de acuerdo a su movimiento y su velocidad etcétera etcétera lo discutamos y se pueda debatir para ver si es que realmente es o no es pues parece que la última parte no se la entendieron mucho porque el hecho que haya escrito su libro extraterrestre o que haya planteado esta hipótesis de trabajo significó para él casi una crucifixión en el siglo XXI fue lapidado por parte de la comunidad científica tal cual como en su momento fue lapidado Micho Kaku que también planteó la hipótesis de algún tipo de visita extraterrestre también lo hizo o lo hicieron con Alan Hynek que es uno de los padres de la ufología y actualmente con Jacques Valdez que es uno de los que está vigente que parte con este estudio del año 69 entonces claro cualquier hombre que esté en el mundo de la academia en el mundo de la ciencia y se atreva a ir un paso más allá en algunos casos ciertos grupos positivistas lo destrozan eso es lo que le pasó en este caso a Bilhoff ajeno a que tenga su proyecto Galileo ajeno a que necesite recursos el hecho de proponer una cuestión más bien revolucionaria desde el punto de vista científico que significó las penas del infierno ahora ¿qué es lo que creo yo? yo pienso que hay un problema más bien de lenguaje y etimológico y en ese sentido concuerdo en que la era moderna de los OVNI a partir del año 47 lamentablemente nos contamina esta información porque hay muchos vestigios y hay testimonios de observaciones de registros de este tipo de cosas gigantescas mucho antes del año 47 yo les quiero comentar aquí tengo un libro que se llama La historia de la ufología en Chile que la escribió Luis Altamirano Cañoles un ufólogo uno de los precursores de la ufología chilena junto con Juan Guillermo Prado un actual investigador intelectual que ellos hacen una recopilación documental sobre periódicos desde que está en Chile la prensa escrita en funcionamiento y hay una noticia muy interesante que es de 1868 que sale en el diario el constituyente de la ciudad de Copiapó en la tercera región en la región de Atacama en el norte de Chile y ahí se observa un objeto a la salida de una mina donde los testigos lo describen como un ave voladora metálica tal cual como rock de las mil y una noches entonces ¿qué quiero llegar yo? no voy a leer la noticia completa pero en cierto modo ellos describen algo que conocían que en ese caso era un texto de haber leído cuando jóvenes etcétera etcétera pero que va de acuerdo a la interpretación cultural del momento pero lo que estaban observando y pasó por sobre sus cabezas y además hizo unos movimientos bastante extraños con un sonido metálico que además lo comentan en las noticias dejan claro de que esto no viene a partir del año 47 sino que este tema de los ovnis de los fenómenos aeronómalos de las naves nodrizas de lo que sea viene desde que el ser humano es humano y se ha ido interpretando y se le ha tratado de buscar alguna explicación con el conocimiento que se tenga en el momento que se observan hoy día como ya la tecnología está muy avanzada el 25 de junio del 2021 el Pentágono emitió un informe oficial donde reconoce la existencia de los fenómenos aéreos no identificados en el punto número 7 si no me equivoco o el número 9 además señala de que son un peligro para las operaciones aéreas tal cual como lo vimos en el video al principio de este programa por ende tal cual como tú señalas Esteban este fenómeno hoy día ya es indiscutible o sea ya no podemos hoy día entrar a la discusión de que si existe o no existe hoy día lo que estamos o se trata de hacer es depurar de una manera un poco más prolija separar un poco qué es lo que es realidad qué es lo que es imaginación qué es lo que es interpretación etcétera etcétera pero volviendo al punto inicial lo que señala Avilov es simplemente una hipótesis de trabajo que hoy día es claramente plausible para poder entender no tan solo el caso de Oumuamua sino que un montón de otros fenómenos que son inexplicables para la ciencia y el conocimiento humano en la actualidad pero miren uno de los casos más impresionantes que están en nuestro continente es el que se desarrolló en Chile y además nuestro invitado de hoy Rodrigo Bravo fue protagonista de esta historia así que veamos esta nota y luego venimos a comentarla El 17 de julio de 1992 el satélite meteorológico norteamericano GOES-8 fotografió una anomalía de 450 kilómetros de diámetro suceso que se repitió años más tarde del 17 de abril de 1996 cuando el GOES-8 volvió a captar otro ovni masivo frente a las costas de Brasil Las evidencias son claras y quedaron plasmadas en fotografías que aseguran han intentado ser ocultadas y eliminadas sin embargo la evidencia salió a la luz gracias al centro meteorológico de Antofagasta Los pilotos experimentados Juan Reyes y Rodrigo Bravo aseguraron haber entrado en contacto con este extraño objeto Este objeto también fue avistado por tripulaciones de diferentes aviones comerciales y ha sido identificado por muchos como una nave nodriza Fue estudiado por la Fuerza Aérea Chilena a través del CEFA el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile La noticia dio la vuelta al mundo y fue anunciada por el Canal 13 de Chile a través de este enlace Más de 400 kilómetros de diámetro En 1992 el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos ¿Qué sucedió en las costas del cono sur? ¿Por qué ninguna agencia aceptó la existencia de esta nave nodriza? Para mí este es uno de los casos más impresionantes de la historia de la ufología y de la historia de la humanidad porque incluye fotografías satelitales incluye avistamientos en tierra y avistamientos de un piloto que está con nosotros hoy aquí en Más Allá pero no les vamos a contar enseguida ya mismo sino después de estos comerciales por eso se tienen que quedar ahí porque Rodrigo nos va a contar su experiencia en pocos minutos ya volvemos esto es Más Allá Regresamos a Más Allá con esta historia que realmente es impactante impresionante como decía Esteban porque hay una fotografía captada por un satélite que puede precisamente capturar esta imagen tan particular este objeto volador no identificado y una de las personas que ha investigado este caso que tiene muchísimos datos es nuestro invitado de hoy Rodrigo Bravo yo quisiera que empezaras ampliándonos bien esta historia y la importancia realmente de esto uno y dos algo que escuchamos en la nota y es que esta fotografía fue eliminada entonces esto abre también el debate a lo que siempre hemos comentado aquí en esta mesa de trabajo y es toda la conspiración que rodea el fenómeno ufológico sí efectivamente Joana acá hay un tema que es fundamental dejar en claro esta imagen satelital la primera fue captada el 17 de abril del año 1992 por el satélite geoestacional GOES-8 el que analizó esa imagen en profundidad fue don Gustavo Rodríguez Navarro actual o sea que hoy día está en retiro él fue uno de los gestores y creadores de la CFA en Chile a partir del año 1997 pero él desde mucho antes dos décadas antes ya estaba recopilando información y fue uno de los primeros que se interesó en este caso tal o que esa observación es muy extraña en el sentido que inmediatamente cuando se dio a conocer algunas yo diría huestes del escepticismo negacionista dijeron que era una forma de o sea captaron la luna de manera rara lo cual no se condice porque si cada vez que se establece la misma ubicación del satélite en la misma posición en el año con la luna se vería en forma recurrente y no es así pero fíjate que este caso coincide con uno que va a mover posteriormente que sucede acá y se observa en Punta Arenas en el extremo austral de Chile pero el día viernes 3 de abril de ese mismo año 1992 entonces las fechas son muy coincidentes por ende nos permite un poco más acercarnos a que esto realmente es algo que no tiene explicación Gustavo Rodríguez trabajó este tema y luego tal cual como ustedes vieron ahí en lo que fue las noticias que se publicaron acá en Chile muchos años después ese mismo fenómeno se observa en 1996 es decir cuatro años después y sin alguna otra explicación por ende ha quedado abierto obviamente para poder discutir debatir incluso especular cuál sería el real origen de esa observación y de ese registro por parte de un satélite geostacional como es el BOES 8 Juan G que decir de este caso que usted también lo conoce muy bien porque tuvo a Rodrigo en su programa hablando precisamente de esto que es realmente impresionante un satélite que logra captar esta imagen que para mí realmente es bastante clara pues hombre una nave de 400 kilómetros de diámetro vale entonces creo que la imagen del satélite está así los negacionistas cuando han dicho que eso es la luna o no sé qué es completamente ridículo la foto es única es chistoso que digan que la luna es único en la historia y luego el que hubiera avistamientos en Chile años más tarde que luego Rodrigo lo comentará que lo sabe mejor que yo en refrenda que ese tipo de naves son reales pero ten en cuenta por ejemplo y lo hice también con Rodrigo Bravo en mi programa de Caracol Radio entrevistamos a un piloto español que es Juan Reyes y este señor nos describió cómo sobrevoló por encima de una nave de 40 kilómetros de diámetro y nos mostró incluso los documentos y los reportes que él dio a su compañía aérea y cómo el avión que iba detrás que era de la compañía Iberia el Iberian Avión de Europa Iberia vio también esa misma nave por cierto reportando obvio al mando de defensa aérea español entonces son contados los casos de naves nodrizas no son fenómenos usuales pero esa fotografía que tenemos en la misma pantalla nos demuestra que son reales y muy palpables ahí es lo que quería yo aquí decir y hacer una reflexión y es hoy en día sabemos que los ovnis son reales pero los ovnis que nos están mostrando continuamente en los medios grabados por aviones militares alrededor del mundo son objetos muy pequeños les llaman incluso tic tacs porque se parecen al dulce a ese dulce que uno comía que venía de una caja transparente y muy pocos nos hablan de objetos gigantes sin embargo tenemos que tener en cuenta que lo que nos muestran no es todo lo que se tiene ellos mismos han dicho que se han filtrado dos o tres cuatro videos máximo una fotografía por allí otra por acá pero que tienen cosas más impresionantes Rodrigo esto es una foto bastante antigua de un satélite usted cree que existen otros registros aparte de esos avistamientos que este fenómeno que parece inusual porque la gente dice vi un ovni vi una luz vi un punto no se ve claro pero usted cree que estos avistamientos de objetos masivos son comunes que hay más que nos esconden algunos otros que piensa Rodrigo bueno aquí yo no es que crea o no crea aquí no es un tema de sistema de creencia aquí hay que tener certeza yo tengo certeza que hay fenómenos o casos que son inexplicables como ese que tú acabas de señalar como el que está a futuro vamos a analizar el de Punta Arena también del año 92 donde hasta el día de hoy después de dar muchas vueltas un análisis exhaustivo buscar explicaciones por todas partes no las tiene entonces de repente hay que ser un poco más modesto o más humilde desde el punto de vista de la academia y cuando algo ya tiene pruebas irrefutables y no se tiene explicación simplemente es decir ¿saben qué? no hay explicación para esto tal cual como tú señalas generalmente el fenómeno de los ovnis o los últimos años de lo que es este fenómeno ha sido denunciado y ha sido reconocido con observaciones o manifestaciones más pequeñas como bien señalas tú Esteban Tic Tac o los llamados For Fighters que suelen está como neologismo basado en las observaciones desde la Segunda Guerra Mundial pero vuelvo a insistir si uno analiza desde el punto de vista mítico es decir desde los mitos fundacionales de ciertas culturas ancestrales este tipo de manifestaciones se da en todo el mundo y son parte importante de nuestra civilización de nuestra cultura entonces hoy día me voy a negarlo a rajetabla así decir no, ¿sabes que esto no existe? porque no puede existir es tan absurdo de verdad es tan absurdo que es mejor no siquiera tomar en cuenta eso ni quedarnos con la información que tenemos que es precisa que es un poco más yo diría intensa o que tiene un grado mayor de cierta verificalidad que es muy importante hoy día hay que entender que toda la información se requiere que sea verificada se requiere un análisis más profundo se requiere que sea veraz y para eso hay que hacer metodológicamente hablando ciertos esquemas con los que podemos decir ¿sabes qué? aquí no hay cómo explicar esto y esta foto no tiene explicación o sea me van a perdonar yo no es que sea creyente o no creyente sino que simplemente con datos objetivos no hay cómo explicarse estas cosas esta foto y bien me respalda mi amigo Gustavo Rodríguez que la investigó por años no tiene cómo ser explicada se le puede buscar una como le decimos acá en Chile una quinta pata del gato que es buscar explicaciones incluso que son más banales o más ridículas que decir ¿sabes qué? no hay cómo explicar esto es mejor quedarnos en que no tiene explicación para poder seguir buscándola a dar a priori cualquier tipo de argumento que de una u otra forma lo que hacen simplemente es ridiculizar un fenómeno que es genuino y que hasta el día de hoy sigue siendo para mí un enemigmo y el fenómeno más interesante de nuestra cultura y es que realmente las evidencias de este caso y muchos otros que llaman la atención pues están ahí plasmadas y eso es innegable pero ya se nos va agotando el tiempo y vamos a ir a un corte comercial para regresar con el caso de Punta Arena que nos va a explicar Rodrigo Bravo ustedes sigan en Twitter escribiendo con el numeral nodrizas más allá ahí comentando qué les han parecido estos casos estas fotografías y dejando también sus preguntas ya regresamos casos impresionantes de avistamientos ovni ovnis masivos científicos del mundo dicen que es posible que existan incluso lo han dicho muchas veces pero Rodrigo Bravo nuestro invitado ha conocido un caso increíble en Punta Arenas desde donde se conecta en ese momento al sur de Chile en el fin del mundo ¿qué sucedió ahí en Punta Arenas? ¿qué es lo que usted ha investigado sobre este caso que es tan impresionante? Mira Esteban acá hay un caso que es extraordinario y que coincide con la excavación misma de la foto satelital porque la foto satelital es del 17 de abril de 1992 este caso es del 3 de abril de ese mismo año y ocurre que hay la observación de un objeto gigantesco que viene desde el norte hacia el sur pasa por sobre la ciudad de Punta Arenas específicamente sobre el aeropuerto se va por el estrecho de Magallanes y sigue hacia la isla grande tierra al fuego el tema de que este objeto fue visto por cientos de personas hay testimonios de hecho en la prensa local salió al día siguiente siendo que fue en la noche fue un motivo titular y se habló de él durante una semana y varios meses el punto es que nosotros acá en Chile junto con mi amigo Rodrigo Fuenzalí y Marcelo Moya vamos a presentar el libro OVNOS de Chile donde este caso está analizado en profundidad porque tuvimos el testimonio directo de los dos controladores de tránsito aéreo que estaban ese día de turno que observaron desde abajo este objeto el punto está en que desde la torre hasta el lugar donde se apreciaba el objeto hay una distancia más o menos de 8 kilómetros y esto lo cubría por ende estamos hablando de una cuestión gigantesca no hay explicación para este caso pero sí me llama mucho la atención que coincide con la imagen satelital que recién analizamos que es de unos días después o una semana después estamos hablando acá de fenómenos o de objetos que son de tamaño realmente increíbles no tengo explicación para esto simplemente es que están y hay que seguir analizándolos hasta donde sea necesario analizándolos como el siguiente caso que viene del 2008 en Texas vean la nota si existe un avistamiento sorprendente relacionado con naves nodrizas es el incidente de Stephenville en Texas ocurrido el 8 de enero de 2008 varios residentes de la ciudad informaron haber visto un objeto en forma de cilindro que parecía ser del tamaño de un campo de fútbol el objeto se movía a gran velocidad y emitía un fuerte zumbido que podía escucharse a cientos de metros de distancia asimismo los testigos aseguran que el objeto era capaz de maniobrar de manera muy ágil y que no parecía similar a ningún avión convencional la administración federal de aviación inicialmente negó cualquier actividad inusual en la zona pero más tarde emitió una declaración afirmando que los aviones militares realizaban maniobras en la zona durante esos días sin embargo muchos testigos afirman que el objeto que vieron no se parecía en nada a un avión militar y algunos incluso reportaron haber visto un F-16 persiguiéndolo sin éxito el caso cobró aún más importancia cuando se supo que el presidente George W. Bush estaba en la zona ese mismo día para asistir a una cena privada aunque nunca se ha confirmado oficialmente si el presidente tuvo conocimiento del avistamiento algunos sugieren que se encubrió el evento para evitar el pánico público o la especulación ¿Qué sucedió en 2008 en Stephenville, Texas? ¿Nos vigilan desde el cosmos? En más allá nos sumergimos en las profundidades del misterio este caso realmente es impresionante porque según los testigos este objeto tenía el tamaño de lo que sería una cancha de fútbol una vaina realmente gigantesca e impresionante Juanje y quiero ahí pasarle la pregunta ¿Qué fue lo que sucedió en 2008 en Texas? Es muy curioso este avistamiento porque hay más de 30 testigos según estuve investigando y estuve leyendo uno de ellos que para mí es un testigo muy importante era piloto de aviación con lo cual su testimonio siempre tiene mucha más validez porque personas que están entrenadas para saber qué es lo que se está viendo en el cielo y lo más inquietante aparte del tamaño que era descomunal una cancha de fútbol son 100 metros hay gente que incluso llegó a decir que aquello era de una milla eso es normal porque cuando estás a lo mejor lo estás viendo un par de kilómetros o tres la apreciación de unas personas y otras puede ser distinto lo que sí es que era muy grande ¿vale? muy muy grande si era y lo que comenta este piloto es que hay un punto en el que el objeto se pone mucho más luminoso se divide en dos y de repente ¡pumba! eso se va a una velocidad absurda que es algo que hemos visto también en otros casos de ovnis luces que de repente pasa de ser una a ser dos o por ejemplo en el caso ovni famoso de Campeche que ponen mucho las imágenes que 11 objetos de repente pasan a ser 13 porque hay dos de esas luces que se dividen ¿cómo hacen eso? ¿qué tecnología tienen? pues no tenemos ni idea la verdad y es sorprendente pero llegamos al final de más allá gracias a ustedes que están ahí si no fuera por ustedes no podríamos continuar si está viendo esto en youtube denle like ya mismo comente yo leo todos los comentarios y además de eso un saludo grandísimo a la gente de México los queremos mucho a los que están en España a la gente de Paraguay esta semana me escribieron de Santa Cruz de Bolivia un saludo a ustedes Rodrigo muchas gracias por estar en Más Allá y usted tiene algo que comentarnos a todos cuéntenos muchas gracias Esteban Giovanna por la invitación un saludo a Juan Jesús bueno efectivamente el sábado 13 de mayo acá en Chile en el Museo Histórico Militar de Santiago se va a efectuar por primera vez un conversatorio sobre ovnis en la conquista y la colonia de Chile este es un evento histórico que al mismo tiempo vamos a utilizar o vamos a hacer parte de la presentación del libro Ovnis desde Chile vamos a hacer todos los esfuerzos para que se transmita en vivo yo les voy a avisar y dar esos como se llama direcciones donde podamos compartirlo porque esto que está hoy día o que va a pasar es un evento que en realidad está acercando poco a poco este tema a lo que nosotros creemos a la discusión y a la academia muchas gracias por la invitación y cuando gusten a su entera disposición gracias muchas gracias Rodrigo para mí es un honor que haya estado aquí yo tengo esta camiseta que es de Vlad Tepes Vlad el Entap Empalador el que originó en parte el mito de Drácula y Juan Jesús Vallejo va a ir a Rumania porque él era de Rumania va a ir allá si ustedes quieren ir con él ya les va a dar la información Juanje yo me quiero ir con usted a Rumania seguro todos quieren ir a Rumania por eso me puse la camiseta ¿cómo pueden comunicarse con usted para viajar con usted? como sabéis me dedico a hacer viajes de autor también solo hacer tres viajes al año y el próximo viaje de autor es del 19 al 26 de junio en Rumania todos los que queráis venir a ese viaje tenéis toda la información en mis redes sociales arroba Juanje Vallejo en Twitter JuanJVallejo en Instagram en Facebook JuanJesús Vallejo en un post fijado al principio del timeline ¿vale? tenéis ahí toda la información un número de Whatsapp al que escribir y ojalá nos veamos por Transilvania allá vamos a conocer a Drácula vámonos todos juntos vamos con Juan Jesús ahí pueden comunicarse Johanna gracias Don Esteban gracias por este nuevo capítulo de Más Allá yo les cuento que en mi canal de YouTube Ventana al Misterio tengo un video sobre esos ovnis de Medellín que estábamos comentando inicialmente así que los invito a que vayan allá y lo vean al final ¿qué nos queda a nosotros? ¿qué nos queda de Más Allá de Más Allá existen lugares de nuestro planeta que son misteriosos y paranormales como el Triángulo de las Bermudas y como las Pirámides de Egipto pero aquí en Latinoamérica hay un lugar increíble le llamamos la Zona del Silencio y hace pocos días se tomaron estas fotografías justo allí lo que usted está viendo son imágenes de un supuesto ovni y es que en la zona del silencio no funcionan a veces los radios las telecomunicaciones los celulares por eso lo llaman la zona del silencio hay un silencio electromagnético también dicen se pueden ver ovnis como este y humanoides seres que aparecen de la nada criaturas increíbles y esta noche en más allá vamos a presentarles algunos de los casos más impresionantes de la zona del silencio quédense hasta el final johannan díaz lourdes gómez alejandro bernal estamos en pleno siglo 21 y todavía hay lugares de nuestro planeta que resultan enigmáticos lugares increíbles hablábamos del triángulo de las bermudas allí donde han desaparecido decenas de aviones un misterio que todavía sigue vigente se habla del triángulo del dragón en asia se habla por ejemplo del desierto del gobi y se habla en américa latina de la zona del silencio hay una gran cantidad de elementos que nos permiten decir que en este lugar pasa algo extraño hay gente como van a ver a continuación que dice que va en su automóvil allá en méxico cerca a chihuahua en esta zona desértica que va en su automóvil y a veces ve algo que no parece ser de este mundo personas que no parecen personas es increíble lo que sucede en la zona del silencio es extraordinario y en esta noche vamos a hablar de ello y tenemos unos invitados de lujo desde méxico a insólita familia pero ya se los vamos a presentar pero también a un investigador colombiano que yo creo que es de los colombianos que más ha investigado misterio en términos documentales de este tipo de casos cierto joana don esteban si señor así es estamos aquí listos ya en un nuevo capítulo de más allá para hablar precisamente de esos lugares misteriosos porque alrededor de esta zona del silencio hay mucho que hablar esteban el tipo de elementos que se conjugan allí el fenómeno ufológico animales extraños también que fue lo que pasó porque es el lugar y tenemos no solamente aquí a nuestro lado Alejandro Bernal compañero y amigo que ha investigado muchísimo esta zona del silencio sino también a dos personas que van constantemente hasta allá a visitar este lugar pero que además esteban están haciendo un proyecto un libro sobre todos estos misterios de la zona del silencio ellos son los investigadores Lourdes Gómez y Johanan Díaz que están desde México ella española el mexicano son esposos pareja amantes del misterio que investigan toda esta información y que por supuesto tienen un compilado maravilloso sobre todos los misterios de este lugar Alejandro la zona del silencio es uno de los grandes casos de América Latina y cuando hablamos de grandes casos hablamos desde la CIA hablamos desde extraños avistamientos hablamos como decía Johanna de bestias misteriosas es que hay gente que dice que ahí aparece este animal que chupa la sangre de las cabras y ahí también dicen que aparecen humanoides desde los blancos buenos hasta los malvados grises y también hablan de cosas que hay debajo de la tierra y anomalías electromagnéticas es que Esteban a propósito un saludo para ti para todos los espectadores hablar de la zona del silencio es hablar de uno de los grandes epicentros de fenómenos paranormales en toda Latinoamérica entre los estados de Chihuahua Coahuila y Durango en México un lugar en donde muchos lugareños investigadores han reportado avistamientos de extrañas luces la aparición de seres particulares que los lugareños denominan como la hermandad blanca realmente todo un rompecabezas de fenómenos anómalos que estaremos examinando en este espacio y bueno está Lourdes desde México hola Lourdes gracias por estar en más allá hola estimados amigos un placer estar con vosotros para hablar de un lugar increíble que he tenido la oportunidad de recorrer varias veces y que merece muchísimo la pena porque está plagado de misterios y entonces para comenzar observen esta nota rápidamente sobre la zona del silencio ubicada en el desierto de Chihuahua México la zona del silencio es una de las regiones más misteriosas del planeta un lugar en donde son frecuentes las apariciones de humanoides y objetos voladores no identificados como estas extrañas imágenes registradas sobre los cielos de la República Mexicana en el año 2023 un territorio que fue investigado por JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso misterios que se relacionan con apariciones de extraños seres y entidades que se mueven entre las dunas y las montañas la caída la lluvia constante de pequeños meteoritos micrometeoritos de hierro las han ido empapando literalmente hasta transformarlas en rocas magnéticas algo que aquel que se adentra en la zona del silencio debe tener en cuenta porque su brújula no va a funcionar normalmente y tal vez pierda su rumbo misterios que analizaremos esta noche solo aquí en más allá bueno pues ya veían ustedes ahí un poco de qué es la zona del silencio y Lourdes quisiera empezar contigo precisamente porque sé que has dedicado muchísimo tiempo de tus investigaciones y de tu trabajo como periodista a estar en ese lugar investigando todas esas anomalías y esos misterios de esa zona del silencio que realmente lo más impactante y contémosle un poco a los televidentes a quienes quizás no conozcan este lugar cuáles son los misterios alrededor de este pues compañeros el mito de la zona del silencio comienza en el siglo XX a mediados aproximadamente una de las primeras voces de las primeras personas que dio la voz de alerta sobre lo inusual que ahí ocurría fue un piloto mexicano muy laureado Francisco Sarabia apodado el aguilucho lerdense él en sus sobrevuelos por este lugar empezó a detectar que había fallas en la radio cuando pasaba sobre esta área de desierto que está ubicada en el bolsón de Mapimí en la confluencia como decía el compañero Alejandro entre Coahuila Chihuahua y Durango pero es un ingeniero de la empresa de petróleos Pemex Harry de la Peña quien se convirtió con el tiempo en el principal investigador de este enigma quien lo populariza él formaba parte de un club fotográfico el club fotográfico de la laguna y bueno pues estando un día en el desierto haciendo fotografías de la flora de esta parte de México se dio cuenta de que la radio en transistor no funcionaba empezó a investigar y se dio cuenta de que había una anomalía magnética que además se movía porque las fallas en la radio y las fallas de tipo electromagnético no siempre se mantenían en el mismo sitio se van moviendo que es uno de los enigmas que os explicaré a continuación el caso es que Harry de la Peña le cuenta esta anomalía a un periodista del periódico El siglo de Torreón Miguel Ángel Ruelas quien en un artículo periodístico escribe hay una zona del silencio cerca de Durango y ahí es como nace el nombre del lugar por esta nota periodística si tuviéramos que resumir los misterios que allí ocurren en primera que las ondas hercianas no se transmiten como deberían hacerlo que la anomalía no está siempre en el mismo lugar se va moviendo por lo que se piensa que tiene que haber pues algún tipo de sustancia férrica metálica que está afectando a las comunicaciones que está en estado líquido en el subsuelo y que por eso se va moviendo la caída incesante de meteoritos en esta área la aparición de fósiles antiquísimos y en los constantes avistamientos de objetos voladores no identificados junto con extraños seres entidades que se representan como ajenas a nuestro mundo a las que se les ha dado el nombre de hermandad blanca o también por parte de algunos testigos como los sedientos que nombre tan extraño los sedientos quiero antes de que Alejandro nos cuente más porque él investigaba mucho Lourdes ¿por qué les llaman los sedientos a estos seres? Pues amigo fíjate que hay algunos casos que se han producido en la zona del silencio como por ejemplo en el ejido La Flor donde hace varias décadas llegaban unos personajes muy extraños que no hablaban que tenían un olor un perfume muy característico que parecían güeritos el nombre que utilizan acá en México para referirse a personas de piel muy clara cabello muy claro con unos trajes metálicos ajustados que llegaban con unos vasitos metálicos pequeños y no hablaban pero pues les pedían agua era como un ritual siempre que aparecían iban a casa de una de las mujeres que vivía en este pequeño ejido en mitad del desierto y ella le decía a sus hijos ya están aquí los sedientos y salía y les echaba el agüita se lo bebían los sedientos y desaparecían por donde habían llegado le llamaban mucho la atención que el perro que tenían que ladraba absolutamente a todo el mundo con ellos parecía amigable y la señora le manifestaba a los primeros investigadores de la zona del silencio como Santiago García Junior que es quien rescató este caso pues que parecía que conocían al animal quizá de antes ¿no? y ella los llamaba los sedientos porque hacían este ritual de agua que está presente en muchos encuentros con humanoides en otras partes del mundo el alimento como un ritual de acercamiento hacia el otro hacia el agente y ahí el nombre de los sedientos Esteban es un nombre poco divulgado porque mucha gente habla de la zona del silencio pero realmente no ha leído los pocos libros que se publicaron cuando se iniciaron las investigaciones como este de la enigmática zona del silencio de Santiago García Junior donde por primera vez se habla de los sedientos Esteban eso que cuenta Lourdes me hace recordar el caso de los humanoides de zarzal que también una de las características era que precisamente llegaban a consumir el agua de los animales e incluso la sal que tenían dispuesta para las vacas es así de alejo ¿no? coinciden algunas de esas características en este tipo de encuentros Exactamente Johanna y pedían agua a los lugareños los humanoides de Guasimal que fueron avistados ya hace más de una década a finales del año 2012 a mí algo que me fascina de la zona del silencio ya que estamos hablando sobre este tópico sería la implicación de Ferner Von Braun el hombre que creó los cohetes V2 para los nazis y la implicación que este hombre tuvo con esta zona tan enigmática de acuerdo a algunos reportes en el siglo XX hubo una serie de empresas estadounidenses quienes estaban muy interesadas en adquirir realmente este tipo de territorio Ferner Von Braun parece que fue enviado posteriormente a un suceso que marcó para siempre la historia de esta zona el podríamos decir que el accidente el siniestro del cohete Atena en el año 1970 de acuerdo a algunos conspiranoicos parece que no fue un accidente sino que fue una acción planeada por los estadounidenses para poder llegar a la zona ellos como argumentación comentaron que básicamente este cohete tenía una cantidad importante de material radiactivo que necesitaban extraerlo de la zona y parece que en medio de esta operación efectuada por la NASA apareció Ferner Von Braun quien a propósito en su momento dijo que si los extraterrestres necesitaran un lugar idóneo para esconderse la zona del silencio sería perfecto bueno para que entendamos mejor esto quien era Von Braun y cual era este cohete y ya lo vamos a ver más adelante pero quien era este señor Von Braun para los que no conocen yo sé quién es pero para los que nos están viendo Esteban Ferner Von Braun fue uno de los científicos más importantes de la Alemania nazi el creador del misil V2 uno de los ingenieros más importantes del siglo pasado resulta que este hombre a través de la operación Paperclip llegó a trabajar con los norteamericanos en la NASA gracias a Ferner Von Braun el hombre pudo llegar a la luna a finales de la década de los 60 pero claramente es un escándalo que un hombre con un claro pasado nazi este hombre hizo parte del campo de concentración de Mittelberg donde más de 20 mil personas perdieron la vida en condiciones realmente deplorables posteriormente se convirtiera en un auténtico héroe de la ciencia Ferner Von Braun que además se relaciona con la zona del silencio Lourdes porque allá cayó este cohete que era un cohete experimental norteamericano y entonces se dice que esta zona de alguna manera tiene una suerte de magnetismo como una anomalía que hace que los instrumentos no funcionen muy bien y que muchas potencias del mundo nosotros los norteamericanos también se habla de franceses y se habla de ingleses han visitado la zona para estudiar qué pasa allí ¿no Lourdes? Incluso los rusos la antigua Unión Soviética las principales potencias del mundo han tenido expediciones científicas a la zona del silencio fijaos compañeros que durante la pandemia cuando estábamos encerrados y no se podía salir yo dediqué gran parte de mi tiempo a suscribirme a todas las hemerotecas del norte de México para descubrir absolutamente todo lo que se publicó en su momento sobre el cohete Atena además de que he estado en la zona cero donde cayó el cohete Atena y es uno de los capítulos más importantes del libro que nosotros hemos escrito de la zona del silencio en esas notas periodísticas se refleja como en el año 1969 meses antes del incidente con el Atena los medios del norte de México como el siglo de Torreón documentaban que Berner von Braun había llegado en completo secreto en helicóptero hasta la zona del silencio acompañado de algunos científicos a investigar porque le interesaba mucho a Estados Unidos poner allí algún tipo de base científica enfocada al lanzamiento de cohetes espaciales parece ser que hubo conversaciones entre México y Estados Unidos para establecer allí esa base y que finalmente México negó pues que eso se pudiera establecer en territorio mexicano en la zona del silencio casualmente meses después de esa visita secreta de Berner von Braun es cuando ese cohete el misil Atena que bueno pues era una prueba estadounidense entre la base de Green River entre Utah y Nuevo México y parece ser que de repente bueno pues hay una falla se desvía el misil y va a caer justo en el corazón de la zona del silencio eso ocurrió a principios de julio el cohete consiguen detectarlo en una misión conjunta esta vez entre militares estadounidenses y mexicanos lo localizan los restos pues pasado prácticamente un mes aseguraron los estadounidenses para entrar en la zona el silencio que el misil tenía cobalto 57 altamente radiactivo que podía ser peligroso para los mexicanos y por eso pudieron entrar hasta el lugar y después de un mes consiguen localizar los restos no dejan que se acerque los lugareños tengo incluso las fotografías de la época y eso lo vamos a ver después de comerciales no se vayan porque Lourdes nos va a seguir contando toda su investigación por todas estas hemerotecas todos los diarios y les tenemos videos sobre eso pero después de comerciales porque van a descubrir cosas increíbles de la zona del silencio por ahora los dejamos con este libro no sé si usted sabía Alejandro una mujer que se llama Mala Simetbaum es la única mujer que huyó de Auschwitz y aquí está su historia lo acaba de publicar Penguin Random House la chica que se escapó de Auschwitz la única y se lo regalamos acá en más allá volvemos después de comerciales se les quiere mucho y continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de la zona del silencio si les está gustando este programa y quieren escuchar podcast busquen los míos audios crucescribiente o coloque crucescribiente crucescribiente podcast en todas las plataformas especialmente en youtube los audios de crucescribiente y bueno hay un montón de cosas increíbles que se dice han sucedido en esa porción de tierra deshabitada pero que para muchos es un portal es un límite es un territorio que parece estar en algún lugar en donde se unen varias o al menos diferentes dimensiones y ahí se manifiestan cosas de otro mundo observen este video la zona del silencio es un área en el bolsón de mapimí ubicada en los estados mexicanos de chihuahua coahuila y durango se trata de una región que forma parte del desierto chihuahuense entre los paralelos 26 y 28 y donde las ondas de radio no pueden transmitirse fácilmente la zona ganó fama mundial en julio de 1970 cuando se lanzó el misil Atena que contenía elementos radioactivos este objeto fue enviado desde una base militar cerca de Green River en Utah la búsqueda y recuperación del misil dieron origen a diversos mitos y leyendas incluyendo anomalías magnéticas mutaciones en la flora y fauna y supuestas visitas extraterrestres como estos extraños objetos fotografiados en el año 2023 ¿qué misterios se ocultan en esta región del mundo? nuestros invitados abren la puerta al misterio en más allá bueno ya ahí ustedes televidentes tenían un poco el contexto de esto que nos estaba contando Alejandro inicialmente y Lourdes Lourdes quedó ahí en punta en nuestro bloque anterior precisamente contándonos acerca de esas anomalías que se presentan allí de esos datos que ella pudo recopilar durante sus investigaciones durante el tiempo que aprovechó en pandemia Lourdes pero quiero que por supuesto aproveches para seguirnos contando qué más encontraste entre todos esos documentos investigados pues así resumiendo Johanna después de un mes de búsqueda de la Atena los estadounidenses consiguen construir una carretera incluso en medio del desierto sacan toneladas de material aludiendo a ese supuesto cobalto 57 radioactivo junto con eso no sólo sacan la supuesta arena contaminada sino especies únicas de flora y fauna que hay en la zona del silencio como por ejemplo el nopal de color morado o la tortuga del desierto la tortuga del mapini todo esto se lo llevan no se vuelve a saber nada y en mis investigaciones en situ allí con Johanna hemos recabado testimonios de personas que estaban cerca de donde cayó el Atena y que aseguran que las luces las aeronaves no llegaron un mes después como se publicó en la prensa que desde minutos después de ese accidente ya hubo movimiento en ese lugar por lo tanto nosotros hemos podido documentar a través de esos testimonios que realmente lo que siempre han afirmado los investigadores como Santiago García o el propio Harry de la Peña descubridor de la zona del silencio es que fue todo un escenario para poder sacar material de la zona del silencio para investigar de hecho una de las leyendas que hay con esto termino es que la arena que sacaron de la zona del silencio se usó para recubrir la nariz de los cohetes espaciales y hacerlos más potentes los de Estados Unidos pareciera ser entonces Lourdes que esta zona por supuesto tiene una especie de tecnología que aprovecharon ellos para sacar de allí según lo que entiendo así es se asegura que en esos camiones en esos tanques que se llevaron de arena contaminada a pesar de que luego ellos mismos manifestaron de que la cantidad ya que estuvo aquí la bueno pues el organismo atómico principal de México revisando la cantidad de elementos radiactivos era ínfima no representaba ningún peligro aún así ellos sacaron toneladas y toneladas de material que usaron que analizaron y que recuperaron para sus intereses además existe la leyenda de que hay un laboratorio secreto donde siguen trabajando los lugareños a la fecha cualquiera que vaya a la zona del silencio les escuchará hablar de una zona por la que no pueden pasar y en la que aseguran que se están haciendo pruebas que estaría en el subsuelo del desierto es verdad que existe un laboratorio mexicano de flora y fauna en mitad de la zona del silencio nosotros lo hemos visitado está enfocado al estudio de las especies que hay en la zona del silencio especialmente a darle seguimiento a la tortuga del mapiní que está en peligro de extinción pero las leyendas por parte de los lugareños continúan y ellos aseguran que la NASA está en silencio trabajando en el subsuelo de este lugar bueno aquí hay una cosa Alejandro que me parece sorprendente que tenemos que poner sobre la mesa primero es un lugar que durante el inicio del siglo XX tenía una serie de anomalías los primeros aviadores del mundo porque mexicanos pero del mundo los primeros que llevaban en sus aviones de alguna manera instrumentos decían que ahí algo pasaba que se perdía luego llegamos a otro momento en que un antiguo nazi que hace cohetes se va hasta la zona del silencio que hacía ahí y luego cae ahí desde Estados Unidos un cohete militar y desde esos tiempos que ya son casi 70 años hasta hoy sigue habiendo avistamientos extraños en esta región sigue habiendo casos increíbles alguna vez hablaba con alguien Lourdes cuando estuve en México allá hablábamos con varias de las personas que los siguen a Johanan Díaz y a Lourdes nos dicen que han ido a la zona del silencio y que han avistado cosas increíbles como camiones sin placas que se pierden allí personas que pronto hay en grupo caminando por la zona del silencio y desaparecen o sea es todo un montón de acontecimientos que suceden en un punto específico es que Esteban este lugar aglutina una serie de características muy especiales hace millones de años en el lugar donde actualmente está la zona del silencio se encontraba el mar de Tetis de si de Tetis perdón está perfecto para decirlo bien y resulta que este lugar era un antiguo océano de la zona de la era mesozoica entre lo que hace millones de años era Gonguana y la Eurasia y por eso se comenta que hay una serie de fauna y flora muy exótica en este lugar de México ahora algo interesante en todo esto es que algunos científicos han establecido que en la zona del silencio hace una temperatura 35% más elevada de la que hace en cualquier otra parte del mundo es decir estamos hablando de un lugar que hace millones de años hizo parte a un océano primigenio que posteriormente y de acuerdo a los estudios más recientes hace más calor en este lugar que en cualquier otra parte del mundo y como dato característico y también como nos decía Lourdes hace unos instantes un lugar que tiene una carga electromagnética muy especial realmente un lugar que aglutina una serie de características que lo hacen sin lugar a dudas único Lourdes yo le quiero preguntar muy rápido usted que ha estado en la zona del silencio usted que ha detectado usted mismo si hay problemas electromagnéticos si se pierde la señal o sea usted ha vivido estas anomalías antes de que hablemos más adelante con Johanan también de los extraños seres que aparecen pero antes de hablar de eso ustedes que han visitado muchísimo y lo han investigado ¿ha sido testigo de alguna de estas anomalías? Así es Esteban he sido testigo de la aparición de objetos voladores identificados hemos filmado objetos metálicos a plena luz del día y a nivel electromagnético hemos podido documentar ese comportamiento inusual de las brújulas fue precisamente en la zona cero donde cayó el cohete Atena después de que consiguiéramos llegar hasta ese punto exacto en compañía de una de las principales investigadoras de este enigma al norte de México de Ros Cantú ambas con brújula en la mano comenzamos a observar cómo dejó de marcar el norte magnético el norte real y empezó a volverse la brújula completamente loca justamente en ese punto donde cayó el Atena por lo tanto lo hemos podido documentar no es fácil como os decía porque esa anomalía se mueve lo que se ha determinado es que tiene que ver con algo algún material férrico en estado líquido que habría en el subsuelo de la zona de silencio a mucha profundidad que podría ser un meteorito se habla incluso de ahí que haya una fuerte atracción con respecto a objetos que caen desde el espacio exterior en esta zona pero realmente no hay un gran interés por parte de la ciencia en investigar esta zona y este enigma y bueno ya vamos a hablar ahora a Johanna después de comerciales con Johanna en Díaz también que está ahí pendiente de las extrañas apariciones y también claro gracias también a los contactos de Lourdes vamos a tener a Ros Cantú que nos ha enviado un video sobre lo que ella ha presenciado ahí vamos a comerciales y ya volvemos pero usted tiene un libro que nos quiere mostrar de alguien que dentro de poco volverá yo creo que aquí y ya más allá sí señor oiga hace rato no está este invitado por acá Germán Puerta Restrepo sacó este libro historias asombrosas de la astronomía de Penguin Random House que lo envía seguramente lo vamos a tener aquí hablando de esto señor Esteban ustedes sigan ahí ya regresamos además con Johanan Díaz mexicano investigador periodista que nos va a seguir contando todas estas anomalías y sucesos misteriosos de la zona del silencio continuamos aquí en más allá en esta noche en la que hablamos de la zona del silencio recuerden que nuestro numeral de hoy es zona más allá así que envíen todos sus comentarios si conocen de este tema si tienen alguna pregunta pues ya saben que a través de Twitter pueden dejar ahí toda esa información pero llegamos a una de las partes que habíamos anunciado durante todo este programa y es hablar de avistamientos de luces particulares que se pueden divisar en esa zona pero también de seres de humanoides que parecen habitar este lugar así que veamos esta nota y ya la analizamos con nuestro invitado son muchos los seres divisados en la zona del silencio criaturas extrañas con formas diferentes y cambiantes como el extraño ser avistado por el matrimonio Díaz Solís el 13 de octubre de 1975 se trataba de un ser que llevaba puesta una especie de sotana negra que flotaba entre el viento o el extraño grupo de hombrecillos encontrado por Rubén López un transportista de leche el 15 de octubre de 1975 seres diminutos que desafían toda lógica y que resultan similares a otras criaturas observadas alrededor del mundo encuentros que han sido registrados por periodistas como Jaime Maussan y Santiago García que se oculta en la zona del silencio lo analizamos aquí en Más Allá y está con nosotros ahora Johanan Díaz desde México Johanan le iba a preguntar ¿a qué habíamos visto estos humanoides que fueron registrados por el periodista García hace ya mucho tiempo los años 70 Jaime Maussan también ha estado ahí pero también Johanan Díaz usted cuéntenos sobre lo que le han contado sobre estos encuentros con esos seres porque hay varios hay unos que dicen que vienen con una capucha hay algo en la mano otros que son hombres chiquiticos otros que son con vestidos de plateados que simplemente caminan como si no existiera nada ni nadie ¿qué es lo que usted ha recogido allí? Claro pues muchas gracias Esteban amigos un gusto saludarlos Johanan bueno pues déjenme decirles que hay realmente cosas bien interesantes en la zona del silencio cuando nosotros llegamos por primera vez comencé a escuchar los testimonios de personas que referían a individuos vestidos de blanco con una especie como de túnica cabello rubio con chino con caireles ojos de color azul piel blanca pero ellos dicen que es una piel blanca como la leche es decir blanco pálido blanco blanco las historias hacen referencia a que esto aparece solamente cuando hay algún tipo de problema es decir dentro de la zona del silencio hay gente que vive pero es muy poca la gente que vive pero hay gente te puedo decir que a lo mejor en 20 kilómetros debe de haber una familia compuesta por 6, 7 personas en 20 kilómetros y así sucesivamente lo que ellos cuentan entonces es que cuando llegan a tener algún problema por alguna extraña circunstancia se aparecen esos seres vestidos de blanco que les brindan en todo momento la asistencia les dan ayuda les dicen qué es lo que tienen que hacer en caso de que estén perdidos en el desierto esto a mí me llama mucho la atención porque eran historias que yo había leído de la década de los 70's pero cuando estuve por primera vez en febrero del 2019 me di cuenta que esas historias eran todos los días que ocurrían en esta zona de la República Mexicana eso me llevó entonces a considerar y a tener diversos puntos importantes uno de ellos que es un fenómeno que se viene presentando a la fecha dos que aseguran que hay una base donde habitarían estos seres que sería una base intraterrena donde son seres todos vestidos de blanco que pueden ser personajes ya de una edad avanzada pero así también los describen como niños entre 10 a 12 años de edad todos con la misma característica el mismo tipo de pelo el mismo color de ojos el mismo tipo de piel y vestido siempre siempre de color blanco y otra de las características importantes que logré encontrar aquí es que no es solamente una sola persona o una familia quien te lo platica sino que te lo platican por el lado de Coahuila por el lado de Durango o por el lado del estado de Chihuahua siempre vas a encontrar la misma historia de esos personajes vestidos de blanco y que la gente los identifica como la hermandad blanca también encontré Esteban que en algunas ocasiones estos seres llegan a los caseríos a solicitar agua y las personas ya saben que no pueden negar un vaso de agua porque saben que esos señores del desierto son quienes siempre los están cuidando entonces estos señores llegan hacen la seña que quieren agua les entregan el agua nunca han hablado no se les ha escuchado que cuando van a pedir agua que hablen entonces les entregan el agua se la toman e inmediatamente siguen su camino ellos aseguran los lugareños que se van hacia la zona profunda hacia el punto cero de la zona del silencio el punto cero estaría comprendido entonces por los tres estados que acabo de mencionar Coahuila Chihuahua y Durango aunque la mayoría de personas siempre refieren la zona del silencio por el lado de Durango pero no es así son tres estados donde he tenido la oportunidad de investigar en profundidad es por el estado de Coahuila he estado también en Durango he estado en Chihuahua y también fíjate que hay algo hablando de estos seres que me ha llamado mucho la atención Esteban que aseguran que ven de repente a unos seres que están lejos igual vestidos de blanco pero siempre recogiendo algo pareciera que están recogiendo piedras pareciera que están recogiendo plantas pareciera que lo ponen en una especie de plataforma que déjame decirte que nosotros cuando hemos estado allá y hemos llevado camionetas de pasajeros no los podemos dejar 15 minutos en el mismo lugar porque empiezan a hundirse es pura arenilla entonces la primera vez que estuvimos ahí se hundió de tal manera que después entre todos tuvimos que empujar la movilidad para sacarla del hoyo donde ya estaba entonces eso te denota entonces que si metes un automóvil un camión de carga o algo más pesado se va a ir hundiendo 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 y va a ser complicado para poderlo sacar pero ellos refieren que estas plataformas o estos camiones que ellos dicen que es como si fuera una caja de los trailers estos contenedores enormes que llevan atrás que son de ese tamaño y que ven a varias personas a su alrededor echando piedras echando algo ahí esto lo encuentro o son historias que he encontrado siempre en la parte del desierto entre México y los Estados Unidos esto es un dato fundamental para la investigación que venimos realizando porque nos damos cuenta entonces que son seres vestidos de blanco que están ayudando a las comunidades pero así también están haciendo algún tipo de exploración algún tipo de estudio del suelo de los minerales en la zona del silencio está comprendida te digo por tres estados de la República Mexicana encontramos zonas donde se asegura que hay uranio hay cobre hay oro hay plata hay muchos minerales que por eso es el deleite de muchas empresas que quieren llegar a ese lugar para extraer lo que más puedan de los minerales esto es muy importante y a grandes rasgos es lo que he encontrado en cuanto a los seres y en cuanto a los los avistamientos de estas extrañas luces déjenme informarles rápidamente que por lo regular los lugareños nos hacen referencia a unos objetos con forma de esfera del tamaño de un balón de fútbol que cuando van los carros avanzando en la carretera porque hay una sola carretera que pasa por la periferia de lo que es la zona del silencio entonces bueno pues los automóviles o los carros de carga que pasan por ahí en ocasiones se le pegan estas esferas que en ocasiones puede ser una o pueden ser dos y también se les pega a las personas que llevan motocicletas esto es muy importante porque ellos aseguran que mientras van en la carretera ven como las esferas que irían en el lado donde ya no está pavimentado llevan una velocidad llevan una dirección y llevan una altura y van a la misma velocidad de los carros a la misma velocidad de las motocicletas como se pueden dar cuenta son muchos los misterios que se encuentran en este lugar de la República Mexicana que yo pensé que ya el misterio había terminado en los noventas porque es las últimas referencias que tenemos en la década de los noventas fue lo último que se publicó y luego de los noventas hasta el año 2019 que fue cuando regresamos se dejó de investigar por alguna extraña razón y también por el fallecimiento de los principales investigadores de la zona del silencio que lamentablemente fallecieron y ya nadie más le siguió dando seguimiento después viene la ola del narcotráfico que estaba prácticamente prohibido el entrar yo pensé que también esto era un dato de alguna leyenda urbana pero me di cuenta que fue cierto que llegaron los grandes campos del narcotráfico a esta zona porque lo que pretendían era crear todo lo necesario para transportar la droga hacia los Estados Unidos y ahí se encuentran las pistas y ahí encontramos todo lo que se utilizó en aquellos momentos quiere decir entonces que lo que nos faltó realmente dentro de la investigación es el seguimiento pero a partir del 2019 que nosotros logramos entrar por invitación de la presidencia municipal bueno pues nos dimos cuenta y pudimos corroborar muchos de esas cosas que se dijeron en la década de los 70 80 y el principio de los 90 al 2023 continúa es un fenómeno son los misterios tan vigentes como hace décadas Johanan pues nos quedamos sorprendidos aquí escuchándolo de verdad con todas esas historias y esos testimonios que ustedes han podido recopilar investigando juiciosamente en este lugar haciendo esas visitas y manteniendo por supuesto el misterio en medio de todo reviviendo ese misterio de esta zona del silencio ya regresamos en el siguiente bloque vamos a hablar con Ros Cantú que nos envió un video precisamente porque ella ha estado allá en la zona constantemente visitándola se ha encontrado con una cantidad de fenómenos así que esperen por favor estos comerciales porque lo que tenemos a continuación es bastante interesante por ahora los dejamos con esto el libro de Eva el libro de Eva de plata editores aquí una nueva categoría dentro de nuestros recomendados lo pueden encontrar en cualquier librería del país ya regresamos con más allá la zona del silencio es el lugar que realmente resulta enigmático asombroso estamos hablando de todo lo que de alguna manera sucede allí humanoides visitantes bases interferencias cohetes perdidos y hay gente que dicen que ha desaparecido ahí también y hay una investigadora una mujer que ha durado muchos años allí recorriendo la zona del silencio Ros Cantú que nos envió su testimonio exclusivo aquí en más allá hola qué tal voy a hablar de la zona del silencio esto se encuentra ubicado en el norte de la república mexicana y lo compiten tres estados chihuahua durango y coahuila así llamado también el vértice de trino esto pasa por una línea imaginaria alrededor del mundo que es el paralelo 27 si empezamos con la zona del silencio triángulo de las bermudas las pirámides de egipto el monte himalaya y volvemos a cerrar nuevamente aquí en la zona del silencio por ser uno de los lugares más misteriosos del mundo descubiertos o quien marcó esta anomalía fue Francisco Sarabia Tinoco el aguilucho del cielo después años más tarde lo hace conocer Harry de la Peña un trabajador para Pemex aquí en el estado de México es un lugar demasiado misterioso donde hemos encontrado un tipo de criptoanimales que no se presentan en ninguna parte del mundo solamente aquí y muchas veces por equivocación le llamaron el triángulo de la muerte que nada que ver aquí en este vértice de trino han sucedido cosas muy extrañas y lo comparten más que nada todo lo que es la parte ufológica desde esferas entidades muy extrañas los criptoanimales los hombres vestidos de blanco o así comúnmente llamados la hermandad blanca en estos lugares es muy pero muy común toparse con seres o sistemas muy anómalos si estamos marcando por el parte de Chihuahua o este Durango que fue donde cayó el cohete Atena en los años setentas y después esto sucedió en la conquista o la competencia sobre quién iba a llegar primero a la luna era obvio que se llevaron mucho material de este lugar por el estado de Durango y Chihuahua que era un material muy valioso para ellos lo que cubrían las capuchas o las puntas de los cohetes te vamos a presentar unas imágenes tremendas sobre lo que sucede ahí de objetos voladores no identificados así como la hermandad blanca y muchas cosas muy extrañas que solo suceden ahí en la enigmática zona del silencio te invito a que nos visites algún día bueno pues gracias a Ros por enviarnos ese detallado informe sobre la zona del silencio esas imágenes que ustedes venían al final de su participación pues eran videos que ella misma ha logrado captar desde allí desde la zona del silencio y quiero ir con Johanna que ya nos hacía un resumen bastante interesante sobre esos seres humanoides que aparecen allí sobre esas luces que parecen que se les pegara de alguna manera a los vehículos pero Johanna también hay historias por ejemplo del chupacabras o del motman dentro de la zona del silencio que se dice de esto allí porque años atrás muchísimos hablaban precisamente de ese ser que de alguna manera se ha aspirado a la sangre de otros animales que hay actualmente de esas leyendas así es bueno como tú bien lo mencionas en este lugar está muy arraigada la idea del hombre pájaro es decir un hombre o aparentemente un hombre de dos metros muy musculoso que en lugar de brazos tiene unas alas tiene en la parte del rostro un pico como si fuera de un perico y tiene en los pies las garras como si fuera de una ave los ojos de color rojo las personas que han logrado ver o que se han topado en el desierto con esta entidad mencionan que siempre emana una paz una tranquilidad y las personas que llevan algún rifle o alguna pistola para defenderse de los animales que pueda haber en el desierto cuando ellos se encuentran con él y tratan de dispararles ellos sienten que hay algo que desde el interior les dice que no que se deben de tranquilizar el ser nunca ha tenido una interacción con el ser humano al momento que ve que está el ser humano inmediatamente emprende el vuelo se va volando pero ellos mencionan que es un alenteo bastante fuerte que denota una fortaleza de esta entidad y lo más curioso es de que en donde han visto a este ser en algunos casos los animales amanecen muertos lo que denotaría entonces que la presencia de ese ser pues tiene que alimentarse de algo y sería entonces de algunos animales de corral este es un dato muy importante porque también lo encontramos esto del hombre pájaro lo vamos a encontrar en la frontera México Estados Unidos desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico vamos a encontrar estas historias pero donde está más arraigado es aquí precisamente en la zona del silencio porque hay más personas que han hablado hay más personas que han dado a conocer estos incidentes que han marcado a una comunidad siempre al pendiente de la aparición del famoso hombre pájaro ahora por un lado está esto que les acabo de mencionar pero por el otro las interpretaciones de algunos investigadores locales asegurarían que no se trata del hombre pájaro que sería entonces la entidad biológica anómala mejor conocida como Chupacabras en México ya es vamos quitando el nombre de Chupacabras porque siempre se relaciona con un expresidente de México que hubo una gran devaluación al final de su sexenio entonces para quitar y denotar que no hay y no tiene nada que ver una cosa con otra entonces los investigadores llegamos a esta oportunidad de decirle mejor entidad biológica anómala entonces tenemos dos aspectos la del hombre pájaro y la de la entidad biológica anómala que actúa de la misma manera que le extrae la sangre a los animales y que esto bueno pues cuando los investigadores locales llegan a la zona de los hechos no encuentran huellas no encuentran que los animales hayan sido estresados es decir cuando nosotros nos acercamos a los animales de corral vamos a encontrar que siempre se van a ir para un lado o se van a ir para otro o van a hacer algo pero nunca se van a acercar al ser humano en este caso no todos los animales se van a encontrar al centro del corral algunos de ellos van a estar prácticamente formados no hay huellas dos perforaciones en la parte del cuello y no hay sangre es decir les extraen toda la sangre y es un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención lamentablemente las autoridades universitarias no se quieren involucrar en estos acontecimientos porque ellos consideran que el chupacabra no existe pero no es de que no exista o exista el asunto es de que es un fenómeno que está lastimando la economía de las personas de las familias que viven y que están azotadas por la presencia de este animal de esta entidad de este algo que sea que no hay fotografías no hay videos solamente lo que existe son los testimonios de decenas de personas que lo han visto que han estado frente a este hombre tanto al hombre pájaro como esto que es la entidad biológica anómala y nos damos cuenta entonces que el desierto está cargado de una cantidad impresionante de seres anómalos que no están registrados pero también me queda muy claro que hace falta mucho la investigación para que conozcamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en estos lugares criaturas extrañas entidades y seres misteriosos de la zona del silencio de eso nos está hablando Johanan Díaz Alejandro que podemos hablar de todo esto porque usted también ha recogido un montón de datos de investigación impresionantes hay algo muy particular Esteban y es que hay una buena cantidad de testimonios de lugareños que han sido recogidos en redes sociales TikTok y otras de personas que se han encontrado precisamente con este hombre pájaro esta entidad de un tamaño portentoso con alas que realmente les produce una sensación bastante particular a las personas que viven en la zona otro fenómeno muy interesante el ver cómo se iluminan las dunas que se encuentran dentro de la zona del silencio no solamente Johanan Lourdes sino otros investigadores han apreciado cómo algunas de estas dunas parecen cobrar un tono de iluminación parecido al de la luna llena imagínense lunas en medio del desierto de la luna del silencio de la zona del silencio que se iluminan sin tener un artefacto que les brinde esta luminosidad de forma artificial sino que de forma aleatoria de realmente un suceso sorprendente que ha sido atestiguado por algunos investigadores bueno ya nos tenemos que ir este programa está buenísimo pero nos tenemos que ir Johanan muchas gracias donde pueden seguirte a ti y donde pueden seguir a Lourdes y conocer todo tu trabajo muchas gracias mira pues tenemos una página que es www.insólitaexperiencia.com ahí pueden encontrar las redes sociales de un servidor y a Lourdes en arroba insólita insólita familia arroba insólita familia ahí en instagram la pueden encontrar a ella que todos los días publicamos audios videos textos fotografías todos los días sobre la actualidad de los misterios de los enigmas y desde luego nuestro tema principal el fenómeno muchas gracias Johanan se te quiere mucho a ti un saludo a Lourdes y también a tu hija un saludo grandísimo bueno muchas gracias señor Alejandro usted tiene un canal buenísimo mandrágora misterios como lo pueden buscar muchas gracias esteban si les gusta mi trabajo les recomiendo mi canal de youtube mandrágora misterios les reitero mandrágora misterios en youtube donde realmente analizo temas relacionados con nuevas fronteras de la ciencia toda la actualidad en el ámbito del misterio y también los invito a que me sigan en redes sociales en twitter instagram y tiktok en arroba alebernal perez con doble s y también si hay alguien que está aquí con nosotros que ha investigado y que tiene un canal espectacular es joana arenas que se llama ventana al misterio abran la ventana al misterio como la encuentran abran la ventana si señor a través de youtube como usted lo dice ventana al misterio con joana arenas ahí están videos con esteban videos con alejandro porque todos hacemos parte de esta familia del misterio así que los espero por allá y ustedes no se olviden de que dentro perdón no se olviden que dentro de 8 días tenemos un programa espectacular un programa especial para todos aquí en red más televisión nos pueden ver por youtube nos pueden ver por televisión siempre den like compartan este contenido así podemos sobrevivir y les quiero decir que hay muchos lugares que queremos conocer como ustedes por ejemplo las pirámides de egipto quiero ver una esfinge nunca he visto nunca he ido y parece que vamos a hacer viajes entonces búsquenme como arroba cruz escribiente y ahí va a estar dentro de poco toda la información cruz escribiente en twitter instagram y x porque ya se llama x twitter se les quiere mucho y no olviden que por más lejos que andemos siempre hará un más allá si te gustó este contenido si te gustan los temas de ufología paranormales y de misterio suscríbete ya aquí tienes que suscribirte suscríbete 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 aquí te queremos mucho